Bienvenidos a ciclismo de ayer y de hoy, episodio número 76 de un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Puente largo para algunos y por ello vamos con un día de retraso, sobre lo que os teníamos acostumbrados, pero es lo que tiene compaginar la vida familiar con la preparación y grabación de un podcast. Muy buenas Jordi Martínez, ¿sigues ahí con cajas o ya estás medio recuperado? Buenas David, ¿qué tal? A ver, digamos que sigo viviendo entre cajas, tengo muebles por montar y bueno, a ver, todo eso tiene un proceso y poco a poco, pero bueno, lo que sí que me voy recuperando ya es el resfriado, que ya es algo, que soy de los que le duran los resfriados de octubre a marzo, soy de esos que le pega fuerte. Y nada, ¿y tú qué tal? Puente, David. Acabando de preparar evaluaciones, es decir, que muy entretenidos. Muy bien. Sí, sí, y bueno, bien, bien, bueno, con pocas ganas de volver, yo ya casi ligaba las navidades y ya está. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Muy bien, haremos el repaso de la actualidad donde los protagonistas de este episodio son Matthew Van Der Poel y el verde del Tour, Lefebvre entra en el ciclismo femenino, Cavendish renovado, Matt de Mohori crea una fundación y el fichaje de última hora de Tisbenov por Jumbo. Y como insinuamos la semana pasada, esta semana, ya lo hemos dicho con lo de Tisbenov, ya no habrá sección de mercado y si hay alguna noticia importante como la de Tisbenov, la pasaremos, pues eso, a la actualidad, al estilo de lo que pasó el año pasado con la sorprendente fichaje de última hora de Mark Hirsch. Si te parece, Jordi, pues bueno, ya ves que lo estamos haciendo así. Muy bien, perfecto, pues las plantillas están prácticamente casi cerradas y ahora ya las noticias, como es normal, llegarán, pues básicamente a cuentagotas. Y la parte central del episodio, tendremos la tercera entrega de nuestro análisis de plantillas 2022. Esta semana tendremos al Astana, el Bike Exchange, el DCM y el Francesc de G. Y esta semana estrenamos sección. Ya sabéis que somos personas inquietas y como no hay mercado, pues vamos a poner una sección nueva. Llevará el título de sala de prensa y con ella cerraremos el episodio. Tendréis que acompañarnos hasta el final si queréis descubrir de qué va. Y ya sabéis que tenemos activado el apoyo para fans en Evox. Cuando entréis en Evox veréis un banner azul para poner a apoyar. Le dais y con ello estaréis dando un paso más en el apoyo del proyecto de ciclismo ayer y de hoy. Podéis apoyar desde 1,49€ al mes, pero podéis elegir la cantidad que queráis. Con esa cantidad apoyáis de una forma más comprometida al proyecto, pero además os libráis de la publicidad en nuestros episodios. Tenéis acceso al historial de programas que ahora muchos es solo para fans y también podréis disfrutar de los episodios exclusivos para fans. Y como siempre decimos que existen formas gratuitas para apoyarnos. Escuchar nuestros episodios gratuitos, dar al like cuando os guste y escribir comentarios. Todo eso nos ayuda, ya que Evox ve que esto funciona y nos posiciona mejor para llegar a muchos más posibles oyentes. Así de fácil. Like y si puedes, comenta. Únete a nuestra familia. Os prometemos horas de ciclismo sin filtros. Y empezamos con la actualidad, con una de las noticias que se podía poder entrever, ¿no? Un poco por lo que dijimos la semana pasada, que hablábamos de que Wood Van Aert pues estaba planteando el tema del verde. Pues a ver, ¿qué iba a pasar? Pues que Van Der Poel también piensa en verde. O sea, es que al final la cosa va así. Pues nada, es lo que decimos, ¿no? Ya nos imaginábamos que podríamos ver un poco ese duelo, ¿no? Digamos, entre Van Aert y Van Der Poel. Pues bien, ahora ya no falta, no hace falta imaginar. O sea, ya la cosa ha quedado clara. Desde la dirección de Alpecin tienen sobre la mesa la posibilidad, aunque no descartan que sea Philipson o Van Der Poel. Ya veremos. Pero bueno, vamos a ser sinceros, David. Yo creo que Van Der Poel se está muriendo de ganas de, como se dice vulgarmente, romperle la guitarra al Van Aert, ¿no? Y yo creo que la falta de piernas, la falta de piernas. O sea, que aquí ha sido un poco decir, ¿quieres verde? Pues yo también. De hecho, indican que es un objetivo bastante realista para el equipo y añaden que Matías es el piloto perfecto para ganar el mayor verde. A ver, no sé, David, yo también opino igual. O sea, tanto Van Aert como Van Der Poel son candidatos perfectos. O sea, tienen mucha velocidad y además aguantan bastante bien la montaña, aunque creo que Van Aert un poco más. ¿Cómo lo ves tú? Pues justamente como tú lo has dicho, ¿no? Creo que Van Aert tiene más facilidad para pasar la montaña, como ya demostró el tour pasado. Pero bueno, ya sabes que cuando Van Van Der Poel se le cruza alguna cosa por la cabeza y sobre todo esa segunda semana más así de media montaña, quizá ahí podría rascar bastantes puntos. Tendría que fallar poco Van Der Poel para poder llevarse el verde. Pero vaya, a mí lo que me parece estupendo es que lo estén pensando, que pueda ser un aliciente también para ver ese tour de Francia y no sé, seguramente nos podría amenizar incluso, no sé, alguna de las etapas que pensamos que puede ser menos divertida. Incluso viendo a Van Der Poel en plan Peter Sagan rompiendo pelotones e intentando buscar puntos donde no los hay, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, a ver, y además para aficionados como yo, que las grandes vueltas, pues bueno, sí, las toleramos, pero tampoco no son nuestra gran maravilla. O sea, que vengan estos dos tíos y hagan esto en estas etapas que otros vulgarmente las quitan del medio, pues oye, para nosotros nos hace un favor porque es rellenar el tour de emoción y de intriga en todo momento. O sea, que para mí es perfecto. Además, a ver, que este chico... Sí, di, dispara, dispara. No, no, que te iba a decir que si el año pasado lo ganó Cavendish, pues cómo no lo van a poder ganar ellos. Es decir, que te quería decir eso, ¿no? Que si Cavendish aguantó... Lo que pasa es que, claro, a lo mejor Cavendish tiene más facilidad, sumó cuatro triunfos, esos son muchos puntos en el Tour de Francia, ¿no? Pero por eso te digo que no deberían fallar mucho, ¿eh? Que tendrían que estar ahí en el top, en el pódium, en todas esas carreras que se lleguen a la sprint. Yo creo que Cavendish ganó el verde porque nadie se planteó realmente el verde. Ya, ya, ya. No, porque... Sí, sí, sí. Si Sonic O'Reilly lo hubiera querido... Sí, porque, a ver, Cavendish seguramente hubiese ganado todos los sprints, pero luego queda segundo o tercero, un poco lo que hacía Sagan, quedar segundo o tercero y luego en la montaña cogía puntos y se acababa el problema. O sea, que un poco la jugada estaba ahí, ¿no? O sea, que realmente alguien, si se hubiese planteado en serio el verde, por mucho que Cavendish ganase los sprints, no hubiese tenido opción. Pero bueno, a ver, aquí está un poco la situación. Además, que ya sabemos que Van Der Poel es un tío que se pone de ceja a ceja una cosa y va por él. Además, ahí ha dicho que tiene entre los planes ser campeón del mundo de circo-cross y del mountain bike. Y hoy he escuchado una entrevista que le hacían que se está planteando incluso hacerlo de gravel. Imagínate, o sea, que ya serían las cuatro disciplinas, ¿no? Bueno, mira, a ver, es un chico inquieto, es lo que tiene. Lo que pasa que, bueno, en circo-cross va a tener a Van Aert ahí dando guerra y en mountain bike seguramente va a tener Pitco por ahí dando vueltas. O sea, que, bueno, va a tener rivales interesantes y nosotros que lo vamos a disfrutar. Muy bien. Y seguimos con la siguiente noticia y al final, al final yo creo que ha tenido que claudicar Patrick Lefebvre o, mira, al final tenía la idea pero no lo sabía explicar. La cuestión es que Patrick Lefebvre entra en el ciclismo femenino con el equipo MXTG. A ver, vamos a ver, ¿cómo entra? Pues entra con su empresa. Él es copropietario de una empresa que se llama Espersa, que es de, me parece que es de contratación laboral, una cosa así. Y entonces al final el MXTG Racing, se llamará MTG Racing Espersa, es decir, que copatrocinarán un equipo femenino. El equipo es un equipo holandés, cuenta con 16 corredoras, 5 de ellas belgas y como directora de equipo está Jolín Doré. Es decir, que, bueno, eso ya así pinta bastante bien. Lo que pasa es que eso, que es extraño, que Lefebvre, que tanto se le llenaba la boca con lo de Bélgica y Bélgica, se vaya a coger un equipo de Países Bajos y, bueno, con 5 corredoras belgas. ¿Qué dice él, Lefebvre? Antes que nada, quiero decir que, a pesar de la opinión popular, no tengo nada en contra del ciclismo femenino. Y que lo supo explicar más, seguramente. Dice, lo contrario, con Espersa y MXTG comienza una aventura en el ciclismo femenino. El ciclismo femenino está creciendo muy rápidamente. Lefebvre, yo creo que es inteligente, está viendo que esto crece y dice, yo me meto aquí antes de que se me vaya el tren. Y acaba matizando o diciendo, bueno, dice más cosas. Sin embargo, en este momento siento que no hay suficientes corredoras, sigue con la cantinela que decía, de cierto nivel para que todos los equipos World Tour actuales. Por eso quiero hacerlo al revés y empezar con las juniors y las jóvenes, para que tengan un entorno para desarrollarse. Dice, y con el equipo masculino, que tenemos el equipo masculino que más gana en el mundo, también queremos convertirlo en un equipo ganador de ciclismo femenino. Es decir, que está dejando la puerta abierta a que Quick Step, al final, de verdad, tenga un equipo femenino. No sé cómo valoras tú toda esta noticia, Jordi. Bueno, a ver, yo creo que ya cuando en su día hizo las declaraciones que hizo, soltó una perra final diciendo que quizás no estaba tan lejos como la gente pensaba, el hecho de que se metiera ahí, ¿no? Y yo supongo que ella tenía esto dando vueltas. Lo que sí que es verdad es que ahí ya dejó entrever un poco ese problema, ¿no? De grandes ciclistas belgas, que es un poco lo que buscaba él, ¿no? Bueno, yo sinceramente, a ver, si se había metido aquí, pues creo que está bien que lo haga. Ha sido listo, tal como has dicho tú. No se supo explicar bien, pero es que no se sabe explicar nunca bien. Yo creo que es un hombre que tampoco le importa tres pepinos lo que piensan los demás y él suelta y ya está y disfruta con los comentarios. Es un poco, ya queda claro, ¿no? Que es un tío bastante irreverente. Y luego, a ver, lo que expone aquí, a mí no me parece mala idea. O sea, él lo que plantea es decir, oye, dice, a ver, si ahora mismo no hay el nivel que yo quisiera tener como un gran equipo, pues lo que tengo que hacer es empezar por las bases, ¿no? Y me parece una apuesta pues bastante acertada, siéndole febre. O sea, que me parece una buena idea. Y a ver cómo esto en varios años, pues le puede dar la razón. Y a ver, si algo tiene el efebre, aparte de ser un bocazas, es ser un buen director. O sea, como mínimo, ¿no? Creo que puede ir por el buen camino. Muy bien. Miraremos, a ver, digo, el equipo, a ver cómo va evolucionando el equipo y cómo van evolucionando esas corredoras, si van fichando alguna corredora de la más o qué. Sí, sí, pero bueno. Bueno, eso puede atraer, ¿no? Que aparezca más nivel en Bélgica femenino, que también les hace falta, ¿no? Sí. Están un poco necesitados, ¿no? Y que parece que Países Bajos les ha adelantado por la derecha, básicamente. Y la otra noticia, que también nos vamos muy cercanos al efebre, porque es que Mark Cavendish finalmente renovó por Quickest. Es una noticia que se conoció justo el día en que grabábamos el episodio anterior y que habíamos comentado algunas veces y, por eso, la traemos como actualidad, como final de esta historia, ¿no? En ese momento, el efebre informó a Hit News Black que había un acuerdo por una temporada más. Cavendish solo tenía que firmar su nuevo contrato. Pues este mismo martes se ha publicado en una web del equipo la renovación definitiva. Las dos partes parecen contentas por la renovación. Además, el efebre ha dicho, el mundo entero vio lo que hizo este año. Sin embargo, lo que no vieron es la forma en que habla y lidera dentro del equipo y anima a todos. Tenemos un grupo muy unido aquí y Mark siempre encarna ese espíritu. Aunque puede ser él quien cruce la línea con las manos en el aire. Es el primero en reconocer el trabajo que también hace el equipo, que significa mucho para todos. Estamos más que felices para poder continuar con la historia con Mark por un año más. A ver, de entrada, pues es un final que todos esperábamos, ¿no? O sea, que ha tenido digamos esa contratación. Lo que no se sabe si ha conseguido ese sueldo, digamos, más alto, ¿no? Que él pretendía o por lo contrario, el efebre ha sido quien se ha salido con la suya, ¿no? Con un contrato más bajo, con primas de rendimiento, no sé. El tema es que tendremos que hacer el seguimiento de Mark por un año más y ver qué es lo que hace, ¿no? No sé, David, yo creo que como capitán, incluso en Balain creo que tenía ese perfil. O sea, era un tío con experiencia, risueño, ¿no? Que traía buen rollo en el equipo, que hablaba muy bien de Lambda, que hablaba muy bien de tal. Aquí en Quickester quizás no se haya visto tanto prodigarse en los micros, pero sí que se ha notado su liderazgo, digamos, dentro del pelotón, ¿no? No sé, es evidente que lo que sí que ha conseguido el efebre, ¿no? Es volverle a hacer ganar, que eso era importante, ¿no? Que en Balain quizás no lo tenía. Pues sí, eso ya lo hemos comentado muchas veces. Además, pues es lo que tú dices, ¿no? Cavendish ha encontrado la ruta de la victoria, la senda de la victoria. Yo creo que también ha sido por la fuerza, como cuando tienes, ¿cómo te diría ahora que va a venir el tío aquí, ¿no? A Cataluña, de pegarle balos a la madera al final que haga premios, ¿no? Pues de mucho llevarlo. Y yo creo que el momento inteligente fue cuando fue a Turquía, que en Turquía no tuvo que luchar contra gente, digamos, mucho más superior que él y tuvo la certeza de poder ganar. Y allí yo creo que cogió mucho vuelo Cavendish y eso fue una de las claves. Cuando ibas leyendo todo lo que decía el efebre sobre el equipo y tal, me venía a la mente el mecánico, el técnico aquel que echó la bronca. Me venía eso a la mente también porque digo, va, aquel no sé qué opinar a lo mismo. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho también a equivocarse, a estar nervioso y supongo que cuando uno está intentando batir un récord de Edimers, que yo creo que poca gente puede decirlo, pues los nervios tienen que estar a flor de piel. Bueno, si el año pasado pues fue muy divertido porque cada carrera que veíamos que Cavendish corría en la grupeta, lo apuntábamos sobre todo a Casano, le decíamos Casano que Cavendish corre en tal sitio, que corre en tal, qué posibilidades le vemos, pues ahora yo creo que será un poquito igual, ¿no? También viendo a ver qué evolución hace. Sí, no, a ver, lo que es evidente es cuando hacemos el análisis de Quickstep la semana pasada, pues no podíamos hablar mucho de Cavendish porque no sabíamos lo que iba a ocurrir, ¿no? Pero que es evidente que va a tener pues su parte del calendario, que seguramente pues, bueno, yo sigo pensando que Jacobsen va a ser la apuesta fuerte de este Quickstep, lo que pasa que Cavendish va a tener esas oportunidades y vamos a ver dónde llega. Yo no descartaría que hubiese la posibilidad de que Cavendish, yo qué sé, que fuera el turno para ese récord, ¿no? Es que no lo sé, no sé qué va a pasar, ¿eh? Porque volviendo a Jacobsen la cosa estará ahí, ahí, ¿eh? Bueno, pero un poco no sé si lo comentamos en algún episodio, ¿no? Que no es descabellado llevar a Jacobsen y Cavendish, sobre todo Cavendish, para intentar ganar en las primeras etapas y así ya batir el récord y luego ya olvidarse del tema, ¿no? Podría ser, además, Quickstep no tiene que montar alrededor de... En principio Alaphilippe dijo que este año no pensaba en el Tour, que pensaba en, bueno, en alguna etapa, en dejarse ver, pero no en el liderazgo del Tour. Por tanto, Quickstep no necesita más peones alrededor de Alaphilippe y sí que puede poner peones alrededor de Cavendish y Jacobsen, digo yo. Claro. Ahora solo me queda la duda de quién es el que irá al Tour, ¿sabes? Del Quickstep. Para intentar ganarlo, ¿eh? Digo yo, o sea, no sé, igual no va nadie porque si tanto se está hablando de que Renko tampoco no está preparado y que no sé qué, y no sé qué historias... Pero Quickstep, con todo lo que gana durante el año, se puede permitir el lujo de ir al Tour sin un ganador de Tour, no solo simplemente para cazar alguna etapa, ¿no? Y ya está. Sí, sí, sí. De hecho es un equipo que años atrás no tenía ciclistas de este calibre, o sea, un equipo más de clásicas, ¿no? O sea, que es ahora que está teniendo ciertas apuestas a nivel de grandes vueltas. Y bueno, es verdad. Muy bien. Bueno, pues vamos con la siguiente noticia que dice que Mate Mohori crea su propia fundación para ayudar a los jóvenes ciclistas eslovenos. Ya sabéis que nos gusta traer noticias con iniciativas como estas para ver, pues eso, otra de las funciones que tiene el ciclismo y que creemos fundamentales para poder entender, pues, desde otro prisma este deporte, ¿no? Mate Mohori quiere crear una cantera de corredores eslovenos. Jordi, miedo me da, viendo el potencial que hay, como genere una cantera y empiecen a salir eslovenos por todos lados. Yo no sé si ves como los ninjas, a tope. No sé, pero están en su mejor momento, sin duda. O sea, como mínimo están dentro de la crem de la crem. O sea, que... La Federación de Ciclismo en Loveno, por supuesto, apoya el proyecto y comentó Mohori que en la presentación de la fundación que la generación actual de talentos ciclistas en nuestro país es extremadamente fuerte y tiene mucho potencial, por lo que esta es una de las razones para que se haga esta fundación. Y nada, que en primera instancia quiere ayudar a los niños, pues eso, con sus conocimientos y su experiencia. Está claro, como dice Mohori, que hay que aprovechar el momento y no esperar a que uno esté en decadencia para que el impacto de estos proyectos, pues, sean más fuertes y duraderos en el tiempo. Yo ya me imagino, siendo un niño esloveno, que me guste un poco subirme en una bicicleta, que me venga Mohori o ya fuera Poga, Charo Roglic, y me den un aliento y la verdad es que me lo cogería con muchas más ganas, ¿no, Jordi? Sí, sí, hombre. A ver, que puedan estar estrellas actuales del ciclismo apoyando lo que son las canteras es seriendo un refuerzo para estos chavales que empiezan. Tener ahí tu estrella, ¿no? Ahí que apoyándote. Mohori quiere dar a esos jóvenes talentos un punto de partida estable desde la fundación para crecer como ciclistas y para que así pueda tener oportunidades para llegar a triunfar. También se está fijando el objetivo de organizar competiciones para estos jóvenes talentos, que se ve que en Eslovenia está un poco falta de competiciones y también tiene en mente ayudar a los jóvenes que muestren talento y que por razones económicas no puedan desarrollar ese talento con la máxima intensidad. Yo creo que es una noticia muy interesante, muy agradable y que también, pues eso, nos dice cosas de matemohórica, a lo mejor, pues no ves en la carretera o cuando está encima de la bicicleta. La verdad es que, bueno, dice mucho de él. Bueno, a ver, entiendo yo que tienen que buscarse la vida, ¿no?, en calendarios. De hecho, me acuerdo del libro de Peter Sagan, ¿no?, de que hablaba de que su padre se pegaba unos hartones de viajes hacia Italia, ¿no?, para que pudiera competir en condiciones. O sea que, entiendo yo que se tienen que buscar, pues eso, calendarios italianos, o no sé si alemanes, o vete a saber qué tienen que hacer para poder, ¿no?, competir. Es curioso, ¿no?, luego que salgan esos talentos como Pogacá, Roglic y Mohoric y, claro, ¿no? Es curioso, es decir, tiene el doble de mérito, ¿no?, digamos. Mucho, mucho, la verdad es que mucho. Luego es cuando aquí es España, decimos, es que faltan competiciones, es que faltan tal, digo, ya. Y los eslovenos, ¿de dónde han sacado las competiciones? O sea que, al final, quien quiere realmente sacar talento, lo saca. O sea, es que es un tema de también, a veces, no sé, de inversión, de hacer las cosas bien. Es muy fácil decirlo, pero entiendo yo que es muy difícil llevarlo a cabo. Hemos sentido muchas voces al respecto, y no solo en el ciclismo de rutas, sino hace poco, te acuerdas, en el Embarrados, que salía Felipe Os diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Sí, sí. Que faltaba, pues eso, hacer las cosas bien. Señalaba directamente a la federación diciendo que hay que hacer las cosas bien con las competiciones que se estaban organizando y, sobre todo, pues eso, falta dinero. No sé, yo creo que aún tienen que pasar unos años para que se limpie todavía todo lo que la Operación Puerto ha traído a España, ¿no? Y tenemos que empezar a olvidar, ¿no? Pero quiero decir que los patrocinadores se tienen que empezar un poco a eso, a olvidar de lo que pasó para poder invertir dinero y invertirlo de forma, pues eso, ¿no? Saludable, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Que tú sepas que coges un equipo y que este equipo va a tirar adelante y que, además, no te va a salir rana, ¿no? No te va a salir ninguna cosa rara porque luego te va a perjudicar a tu negocio, creo yo. Claro. Y, sobre todo, que el dinero es utilizado para lo que toca, no para ciertos sueldos y ciertas inversiones. Bueno, total, nos vamos a la última de las noticias, que es la de última hora de Tisbenot, que ficha por el Jumbo Bisma para dos años. Ha rescindido su contrato con el DCM antes de tiempo y firma un contrato de dos años para Jumbo. A ver, me deja algunas frases para reflexionar, la verdad. Dice, no creo que haya alcanzado la cima de mi capacidad todavía. En Jumbo Bisma creo que puedo dar ese paso adelante. He admirado este equipo durante los últimos años y hay una forma de trabajar profesional que me atrae, ¿no? De entrada. Bueno, las frases son bastante en el sentido de dejar bien a Jumbo, ¿no? No creo que haya querido entrar demasiado en dejar mal a DSM, ¿no? ¿Tú crees? No lo sé. Yo leo entre líneas. Yo leo entre líneas. ¿Ves entre líneas? Hombre, sí leo. Hombre, hombre. A ver, vamos a ver. Esto es un corredor bien posicionado que tiene todavía un año de contrato en DSM. Y empieza con la frase, no creo que haya alcanzado la cima de mi capacidad todavía. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no confiaban en él? ¿Me explico? No, pero eso significa que aún puede dar más de lo que ha dado. Ya está. A ver, pues a lo mejor en DSM no confiaban en él para dar ese más o no le tenían la confianza ya suficiente o en algún momento se ha visto un poco solo, no se ha visto arropado en alguna carrera. ¿Me explico? Yo leo entre líneas. Luego dice la última. Hay una forma de trabajar profesional que me atrae. Ostras, en el otro no la había o cómo es. No sé. Yo creo que ahí, en estas frases yo realmente no sé. Igual lo estoy mirando de una manera más limpia y es que no veo un revés a DSM. Lo que sí que es evidente es que ya tiempo atrás se habló de que Thies Bernhardt quería irse de DSM. Sí. Que había esa posibilidad de que se quería ir. Lo que también es evidente es que hemos escuchado muchas voces es sobre la forma de trabajar en este equipo y que ha habido varios ciclistas que han salido por patas. Pero es un tema de, ¿cómo te diría? Hace poco también leía que Michael Matthews, que había salido de DSM para irse al Bike Exchange y que tal. Reconocía que este año había tenido un mal año básicamente porque había hecho cosas fuera del ciclismo y que ahora había vuelto a sacarse de la cabeza para centrarse otra vez para hacer un 2022 mejor. Madre de Dios. Y dices, hostia, sales de DSM diciendo que te están exprimiendo, que no te dejan tener vida social, que te tienen ahí trabajando como un loco que tal. Te vas a Bike Exchange, viva la vida loca y ahora dices que resulta que la viva la vida loca es el problema de que no hayas hecho una buena temporada. Pues quizás, cuidado, que DSM no tuvieran más razón. O sea, yo lo que vengo a decir es que entiendo que DSM el problema que tiene es una exageración en su sistema, aunque su sistema no creo que sea malo. El problema es que aguantar la presión de lo que supone esa exigencia tan elevada supongo que no está al alcance de todos los ciclistas. Con lo cual, no sé, Disvenote es otra de las víctimas de este sistema tan férreo, ¿no? De lo que es el DSM. O sea, que, bueno, que se va a encontrar mejor en Jumbo y eso puede ser una pataleta a lo que ha dicho y tal. No lo sé, pero que vaya con cuidado porque mira lo que ha pasado a Matheus y no sé. No puede ser viva la vida tampoco. Las cosas, ¿no? Y hay que buscar el término medio. Supongo que en Jumbo misma pues le van a marcar un poco. No sé. Como mínimo le van a marcar un poquito, ¿no? Quizás en Mike Exchange, no sé. Quizás en Mike Exchange el problema era otro, ¿no? Sí, sí. Yo creo que le irá bien el cambio de equipo y todavía tiene una edad fantástica. Me parece que tiene 27 años, por tanto, tiene una edad fantástica. Tiene un potencial increíble y yo creo que si no se encontraba del todo bien allí, le ha salido esta posibilidad. Ahora vamos a ver cómo lo utiliza Jumbo. Porque claro, a Benoit lo pueden utilizar de muchas formas. Si le dan libertad en ciertas carreras, pues seguramente veremos a un buen Benoit, pero también lo pueden utilizar de Gregario, lo pueden utilizar de contrapunto de ayudar a Van Aert o incluso a Roglic. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se lo plantea. Yo creo que es un fichaje muy bueno de Jumbo. Yo creo que ha sido pescar en Río Revuelto y esas cosas a veces son complicadas de encajar, aunque es un buen caramelo, pero vamos a ver cómo encaja dentro de Jumbo, ¿no? Es un poco eso. Es lo que tú has dicho. Para clásicas estaban Aert. Para vueltas de 5 días está a Roglic. O sea, y ahora además tienes a Vingegaard. No sé, o sea, es que, no sé, veremos lo que tú has dicho. Veremos qué papel le toca y a ver qué pasa. Muy bien. Pues si te parece, nos vamos ya para el análisis que además tenemos al DSM, tenemos al Bike Exchange, tenemos al Astana y tenemos al FDG. Por tanto, si quieres, nos vamos a ese análisis. Venga. Vámonos. Ahora es un buen momento para recordaros que cada miércoles y en abierto tenéis una nueva entrega de nuestro podcast exclusivo de Ciclocross Embarrados. También queremos aprovechar para invitaros a la grupeta de Telegram. Búscanos como arroba ciclismo ayer hoy. Durante la temporada jugamos a la Copa en Ruta. Es un juego muy sencillo sobre pronósticos para seguir más de cerca, lo más de cerca posible, la actualidad de las carreras. Ahora jugamos a la Copa Ciclocross para estar al día de las carreras de barro. Y ya sabéis que en nuestro Telegram no se lo jugamos. Sobre todo debatimos y conversamos sobre la actualidad del ciclismo. Te invitamos a pasarte y charlar con toda la grupeta. Y si queréis más, consulta nuestra página web www.ciclismoayerhoy.com con previas noticias y muchas cosas más. También puedes seguirnos por redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba ciclismo ayer. Y empezamos el análisis de equipos. Esta semana nos disponemos a hablar, ya lo hemos comentado, del Astana, del Bike Exchange, del DSM y del Grupama Francesca. Si te parece bien, David, vamos a empezar por el Astana. Venga, dale. Vale. Y nada, vamos a empezar por este equipo que yo tengo que reconocer que era el equipo que no daba un duro por su continuación. Luego se conoció la continuidad de Vinokurov, luego se conoció la renovación de Lutsenko y aquí la cosa ya cambió radicalmente. Es un equipo que realmente se ha tenido que reconstruir. Son 16 bajas, 14 altas, entre ellas bajas importantes. Como han sido Jekko Fulsan, Luis León Sánchez, Jonny Zagirre, Alexander Blasov, Alex Aramburu, Omar Fraile. Se dice rápido. Y ha habido las altas de Vincenzo Nibali, Miguel Ángel López, Gianni Mosco, David de la Cruz. Han sido un poco estos cambios importantes. No sé, yo realmente después de todos estos cambios podemos decir que la comparación entre lo que es el 2021 y el 2022, creo que será complicado saber si entre Nibali y López van a mejorar lo de Blasov y Fulsan. Yo creo que ahí existe ya el primer debate. De entrada, quizás, creo que sí, al menos la sensación que me da, y además van a tener a de la Cruz. David, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que hay una ligera mejora en esa situación? Opino igual que tú, aunque está la incógnita de Blasov. Vamos a ver, Nibali ya hemos visto qué papel ha hecho, pero también tiene ese punto de experiencia. Yo no creo que Nibali vaya a un giro o a un tour a no hacer nada. Es decir, que seguramente irá a ayudar el equipo y ayudarse a sí mismo. En cambio, Fulsan, sí que ya lo vimos el plan del año pasado, olvidarme de correr vueltas e ir a buscar etapas. Por tanto, no aporta gran cosa al equipo. Miguel Ángel López, sobradamente constratado su buen hacer. Pasará lo que pasara en la vuelta a España y los problemas que tuvo en el tour, pero en principio Miguel Ángel López tendría que seguir explotando y vuelve a Astana, donde acabó triunfando. Y Blasov es la duda que tenemos, ¿no? De si acabará de explotar o no. Ya lo comentamos, me parece, la semana pasada. Y tú lo has dicho muy bien, en la balanza de la cruz. Vamos a ver qué papel le dejan jugar y si desequilibra un poquito más la balanza para un lado o para el otro. Pero yo creo que, como tú, que es tan mejor para vueltas que el año pasado. Sí, al menos ligeramente, ¿no? O sea, las sensaciones... En jefes, ¿eh? Luego si ya empezamos a ver gregarios... Ya, ya, la cosa va patinando, pero bueno, yo creo que también aquí la clave va a ser de la cruz, ¿no? El peso que pueda dar y luego veremos, ahora hablaremos un poco también de Lutsenko, cómo puede aportar ahí, ¿no? Quizás las bajas de Aramburu haga que pierdan un poco en clásicas, sobre todo en las llegadas en pequeños grupos. Y nada, no sé, es complicado decir si es mejor este Están o no, pero puede parecerlo, ¿no? Un poco la idea es esta, ¿eh, David? O sea, yo realmente la baja de Aramburu creo que es importante. O sea, es una baja que no sé si Moscon o alguno puede llegar a subir un poco esa opción, pero es que, claro, Aramburu tiene un poco más de llegada, aunque le faltaba un poco de victoria. Sí, pero Aramburu está en la rampa ascendente continuamente, ¿no? Y yo creo que cada año va a ir un pasito más adelante y yo creo que es un corredor bastante fundamental para cualquier equipo ahora mismo, ¿eh? Como mínimo lo quiero ver así y, por tanto, por eso digo que es una baja importante que me parece a mí que no pueden suplir con nadie de lo que han fichado, porque luego todo lo que han fichado no creo que estén a la altura ni de lejos de lo que podría hacer Aramburu, la verdad. Ya. Pues bueno, vamos a hacer un repaso de los que suponemos que pueden ser los líderes del equipo, ¿vale? Vamos a empezar por un nombre que es Alexei Lutsenko. A ver, de entrada Alexei Lutsenko ya se dijo que había como un nuevo rol para el asignado, ¿no? O sea, como que iba a apuntar más a grandes vueltas. Un poco el objetivo que pretendían con este cambio, digamos, de mentalidad, era que Lutsenko apostaran por ahí, ¿no? Y de hecho ya vimos el, bueno, que lo probaron con cierto éxito en 2021 consiguiendo un séptimo lugar en el Tour de Francia, que no está nada mal para un hombre como Lutsenko. O sea, quizás apostar más allá de este séptimo lugar, pues bueno, es lo que se pretenderá, entiendo yo, pero va a ser complicado, ¿no? O sea, al menos a mí de entrada David se me augura que Lutsenko apostar más arriba de un séptimo lugar en un Tour de Francia lo veo difícil. Pero bueno, a ver, a mí me sorprendió bastante lo que hizo en 2021. Sí, incluso apostar por ese séptimo otra vez. Es que llegar a ser séptimo tiene mucho mérito para Lutsenko. Y me costaría, ¿eh? Si ahora tuviera que apostar dinero porque Alexei Lutsenko va a hacer un top 7 en el próximo Tour de Francia, a mí me costaría soltar la pasta, ¿eh? No por nada, porque es que me pareció súper sorprendente que no pinchara ninguna etapa casi y estuviera ahí aguantando, aguantando, aguantando para acabar séptimo, la verdad. Sí, 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 estuvo con los mejores en la montaña. O sea, que no, no, no. Fue bastante sorprendente. Para este proyecto es el ciclista franquicia del equipo básicamente por ser el local, ¿no? El kazajo, ¿no? El hombre de casa. Su renovación junto a la incorporación de nuevo de Vinokorov eran claves para la continuidad del proyecto. Veremos hasta qué punto es capaz de asumir ciertos objetivos. Deberíamos de ver una apuesta firme desde inicio de temporada, a ver cómo lo plantean, ¿no? O sea, con un buen calendario encarado hacia dónde pueden ir. No sé, posibilidades, un poco lo que decía vos. ¿Tú en qué gran vuelta le verías posibilidades a Lutsenko? Quizás en un Tour de Francia, que es como apostaron ellos, es un poco más complicado. Y más teniendo en cuenta que ahora tienen a Miguel Ángel López, a Vincenzo Nibale. No sé, ¿tú dónde le verías más opciones a Lutsenko? Pero es que, a ver, a Lutsenko en principio no le veo ninguna opción de poder hacer un podio en ninguna vuelta. Ganar y podio complicado. Bueno, depende un poco de la, digamos, la participación que pueda haber. Bueno, Giro 2020 no se va a repetir. Olvídate de eso. Entonces, lo único que te da un poco de categoría, es decir, quedar top 10 en la Vuelta a España está bien, pero no es lo mismo que quedar top 10 en el Giro y no es lo mismo que quedar top 10 en el Tour. Por tanto, tanto, por tanto, te vas al Tour de Francia, lo intentas y quedas como un rey, que es como quedó el año pasado. Ya. Si hubiera quedado dos séptimos en la Vuelta, no estaríamos hablando de esta hora. Sí, lo que pasa es que te acabas de traer dos tíos que tendrán algo que decir, ¿eh? Bueno, no sé, a ver cómo va la cosa. Veremos. Bueno, pues precisamente vamos a hablar de estos dos tíos, o sea que... Bueno, el problema viene después, que claro, si luchan como a ir el líder al Tour, ¿qué hace Miguel Ángel López? Ya, ya. Claro, claro, ahí voy. Vamos a hablar de Miguel Ángel López. Vuelve a lo que es su anterior casa, de donde se sintió cómodo y tuvo grandes resultados. Debería volver a ser el referente para las grandes vueltas, yo lo creo así realmente, creo que Astana, su gran referente, debería ser Miguel Ángel López por calidad y posibilidades y por edad, básicamente, ¿no? Aunque deberá de compartir ese calendario con Nibali Luchenko, o sea, es que veremos a ver cómo juegan estas bazas Astana, ¿no? Quién va a cada gran vuelta, no sé, yo ya lo digo, por nivel y edad creo que es el hombre de referencia de las grandes vueltas, no sé si lo ves tú así. Pero es que viendo el recorrido que tiene el Giro de Italia, yo me tiraría con Miguel Ángel López a hacer un Giro de Italia y que Astana tuviera posibilidades de ganar un Giro de Italia con Miguel Ángel López. Vincenzo Nibali, si tiene ganas de correr el Giro de Italia, sería un muy buen compañero de Miguel Ángel López. Es decir, que yo me iría para el Giro, ¿eh? De verdad, y luego, mira, te vas con Luchenko y se acabó al Tour de Francia, no tiene mucho más, ¿eh? Ya, es que yo siempre me quedo con la duda de los, digamos, los ciclistas que son los líderes, ¿no? De cada equipo. Si tienen esa tendencia de decir, es que el Tour de Francia es el Tour de Francia, ¿no? Porque luego parece que todos deberían ir al Tour de Francia, pero yo puedo entender que lo más sensato y lógico es siempre valorar los recorridos que tienen cada una de las grandes vueltas y apostar por la que más se te encaje. Es que al final debería ser así. O sea, el Tour de Francia es muy importante, pero carajos, al final, lo que es más importante es ganar, ¿no? Claro, ya hablamos el año pasado de Bernal. Es decir, ¿qué hizo Bernal? Una de las cosas más inteligentes que hizo. ¿Qué necesitaba? Volver a encontrarse. ¿Con qué carreras iba a encontrar mejor? Si hubiera corrido el Tour de Francia, estaríamos hablando de que Bernal, renacido, comer en la mesa, o sea, que ya los que nos están escuchando ya están cansados de que digamos que va a comer en la mesa de los eslovacos. Pero no estaríamos hablando de nada de esto si no hubiera ganado el Giro de Italia. Y si hubiera ido al Tour, no creo que lo hubiera ganado. Por tanto, hizo una cosa muy inteligente. Entonces, Miguel Ángel López ha tenido este año, vamos a llamar, horribilis final, pues a lo mejor necesita reencontrarse, que se vaya al Giro de Italia, que haga una buena carrera, si la puede ganar por mejor que mejor, y fantástico tú. Y luego ya, el año que viene, otra cosa. Pero ya tienes un Giro de Italia en la buchaca, que ahora mismo no tiene nada de eso. Claro, claro. En principio, a ver, no sé, lo que es evidente es lo que tú has dicho. Quitarse la espina de lo sucedido en Movistar casi seguro. Yo creo que tiene ganas de hacer un buen año y que tendrá que buscar un objetivo adecuado para él. O sea, debería ser lo más inteligente posible. Y luego verlas venir. ¿De qué le sirve a Miguel Ángel López un top 5 en el Tour? Si puede hacer un podio en el Giro. ¿Me explico? O ganarlo. O tener la posibilidad de ganarlo. Yo tengo la sensación, David, que este año, este Giro, va a ser bastante lucha. O sea, va a tener una partida de cuestión bastante buena. Va a ser la hostia ya. No va a hacer falta preguntar qué te ha gustado más, el Giro, el Tour o la Vuelta. No, no, pero por eso digo que quizás lo inteligente no va a ser ir al Giro. Cuidado, porque depende de la participación que haya. Sí, sí, el recorrido se te encaja muy bien, pero también tienes que ser consciente un poco de lo que le decía Pachi Vila a Enric Mas. Tienes que ser consciente de tu nivel, amigo, y de contra quién te enfrentas. O sea, eso también tienes que tenerlo claro. Ahora, más o menos en aquellas cosas que hace ProCycling, tienes a Carapaz metido en la lista del Giro. Tienes a, bueno, a Pickle, lo vamos a contar para hacer un poco de hype. Tienes a Chicone, tienes a Almeida, tienes a Landa, tienes a, bueno, vamos a poner a más nada, porque irá a Godú, a Miguel Ángel López, a Nibali, a Simon Yates. Todos esos los tienes ahora mismo en la prelista. O sea, prelista. ¿Y de Jumbo quién te vas a encontrar? ¿A Roglic o a Vingegaard? Es que ahí está bastante. No, a Roglic en el Giro no, tío. Bueno, ¿por qué no? No, ¿tú crees? Bueno, no, 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 yo, 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 a ver, yo no creo nada en esta vida. Ya, pero ir al Giro para luego batirse con, con Pogachar en el Tour, no sé. No, no, no tendría ningún sentido, es evidente. Ah, vale. Con lo cual, con lo cual, yo te he dicho o Roglic o Vingegaard, o sea, significa que Vingegaard seguramente puede ser que vaya al Giro, ¿no? Podría ser una opción, podría ser, sí, sí, eso ya lo comentaremos cuando, cuando hablemos de Jumbo. Vale. O, 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 o Tish Benoit. A lo loco, a lo loco. Ya, Jordi, lo de el, ¿cómo se llama? George Bennett, eso ya lo probaron. Ya, ya, ya está aquí. Ya lo, ya lo probaron, no le ha salido bien. Bueno, pero da igual, si no va, si no, si no, si no apuestan por Vingegaard y Roglic, pues pues algo tendrán que mandar, o sea, da igual, es que al final. Vale, total, que el otro líder, que es Vincenzo Nibali, ¿no? Otro que vuelve a casa, eh, Nibali vuelve al equipo donde obtuvo grandes resultados, además ya lo ha dicho, que en Trek no se sentía como en casa, no se sentía a gusto, eh, bueno, la edad es la que es ya, lo han arropado bien, con ciclistas italianos, estamos con Conti, Velasco, Basso, Gasoli y además el hermano. El hermano que no falte. El hermano que no falte, que parecía que no iba a entrar y ha quedado. Y nada, y que no se sienta desplazado como se sentía en Trek, básicamente. Conoce al equipo, conoce a los entrenadores, eh, no sé, si deberíamos de ver algo más de Nibali, entiendo yo, de lo que vivimos en Trek, o sea, que todo está hecho para que se sienta más cómodo. Pero, no sé, que tú qué posibilidades debes de grandes vueltas a otros objetivos, o lo ves más como un complemento, como decías tú, para Miguel Ángel o para incluso Sengo, no sé, ¿cómo harías esto? Como tú eres siempre el de las frases polémicas, ahora voy a ser yo el de la frase polémica, eh, esta vez. Yo creo, cuidado, es lo que voy a decir, creo más en Frun que en Nibali. Bueno, prepara la sala de prensa que la semana que viene va a haber guerra. Oye, no, no, eh, te justifico, te justifico, te justifico. Justifica bien, justifica bien, venga. Bueno, Nibali en principio el año pasado ya demostró lo que hay, y ya vimos que llegaba a un punto que no tiraba más, y que se quedaba ahí, que no podía hacer más, tenía mucha voluntad, atacaba, tal, pero no iba más. Bueno, podríamos quitar de la ecuación que estaba en Trek y que hasta en Ale va a dar un punto más, pero ese punto más para llegar a ganar, a mí me cuesta verlo, aunque me gustaría, eh, lo reconozco. Ahora, Frun, que si se ha recuperado la pierna, que si más larga que otra, que se ha entrenado, que si luego un bicho, el virus y tal, y cual, y pascual, y los números. Hombre, pues, además estuve escuchando en la cola de pelotón la entrevista que le hicieron a uno de los directores técnicos de Israel y están súper convencidos, te lo digo de verdad otra vez, están súper convencidos de que Frun puede tirar adelante. Por tanto, por eso te digo, yo no digo que Frun vaya a ganar nada, digo que si pongo a Frun y Nibali, confío más en Frun que en Nibali. Ya está. ¿Te convenció? Muy bien. No, 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 en absoluto, en absoluto. Yo creo que ni Frun ni Nibali están para ganar nada. Pero yo no he dicho eso, he dicho que entre Frun, entre confío más en Frun que en Nibali. Simplemente no he dicho que vaya a ganar nada. Bueno, te lo voy a decir aún más duro, no creo que ni Nibali ni Frun estén para un top 5 ni de broma. O sea, yo creo que ahora mismo, no por la calidad que pueden tener Nibali o Frun, sino por un tema de que hay otros con mucha más calidad y mejor edad para hacer estas cosas. O sea, yo creo que cuando decimos estos nombres nos lleva un poco a la nostalgia de lo que fueron, pero han salido nuevos talentos y los nuevos talentos están muy por encima de lo que puedan ser Nibali o Frun ahora mismo. O sea, esa es la realidad y a mí me da igual que lleven a alguien de Israel en la cola del pelotón y diga lo que dice. Me parece muy bien que va a decir un tío que... A mí me convenció. Sí, claro, que va a decir un tío que se supone que es del equipo que le pagan. O sea, es que, a ver, sería absurdo. O sea, si traes a alguien de Israel a la entrevista de la cola del pelotón y resulta que empieza a decir que Frun ya no está para tirar cohetes, joder, pues se va a quedar sin trabajo. Se va a quedar sin trabajo el chico. Hombre, pero podría decirlo de forma velada, tío. Podría decirlo de forma velada. Lo que estoy convencido, y aquí no vamos a poder tirar de la lengua, es lo que hablaron este chico que entrevistaron con Albert Rivera y Raúl Banqueri fuera de micros. Ya, ya, ya. Yo creo que ahí hubo otro tipo de conversaciones. Estoy convencido, vamos, pero no quiero tirar de la lengua. O sea, que al final, bueno, para mí es bueno que exista Nibali y Frun porque, fíjate, lo que llegamos a hablar horas y horas de estos dos tíos. Claro, ahora ya pon a Nibali y Frun y Valverde. Claro, y por lo que han sido. Y si algún día nos deleitan con una victoria de etapa o consiguen algo decente que dicen, hostia, la que han liado hoy, oye, tío, chapó por ellos y todos de pie y aplaudiendo. Es que no hay otra, no hay otra. Es que es lo que hay. Y yo tengo ganas de, yo insisto con lo de Frun porque tengo ganas de hacerlo y porque creo que Frun se merece algo más en sus últimos años de ciclista. Necesita una victoria, necesita que nos levantemos y lo aplaudimos. Necesita que dediquemos un programa donde ponga su título. Y que no sea de todos los programas que hemos hecho, que ya hemos cien típicos programas del podcast, que sea al menos escuchado el que llevaba su título, que era el número dos. Ya. No, pero eso tiene una explicación, hombre. Aparte que era el episodio dos, que no nos conocía ni el dato. Aparte de que veníamos de una semana que todo el mundo había hablado ya de Frum y nosotros nos pusimos a hablar de Frum ya cuando todo el mundo había hablado de él. O sea que, bueno, es lo que hay. Pero no creo que fuera tanto por Frum sino por, bueno, porque en ese momento pues hicimos un programa en un momento que todo el mundo ya tenía más que escuchar lo de Frum. No sé, yo realmente es lo que te digo. Creo que Nibali puede aportar la experiencia, puede aportar cositas, no sé. Va a estar ahí para, quizás un poco, estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho antes, quizás un poco acompañando a alguien. Y si al final, pues lo que te decía, si al final entre Lulsenko y Miguel Ángel López desprecian el giro, pues oye, Nibali, dudo, dudo que no coja la batuta y diga pues lo cojo yo y a ver qué pasa, ¿sabes? Otra cosa es lo que va a conseguir, es otro tema. Pero si realmente, a ver, seamos sinceros, si un tío como Nibali, tú a día de hoy, diciembre, le dices, Vincenzo, el giro será tuyo, haz lo mejor que puedas, coño. Cuatro o cinco meses para prepararse, joder, sí, sí, es veterano. A tope, a tope. Va a dar guerra, ¿eh? Va a dar guerra este tío. Mira lo que hizo Valverde, a base de arroz y mierdas y tal, se puso ahí y se puso ahí en top 5 en Lieja, o sea que, joder, es que al final es, si tú le das los galones a un tío de estos que ha sido muy bueno en toda su vida, el tío pues se sacrifica tres meses y te puede pegar un susto, o sea, pero bueno, un susto, quiero decir, dentro de, pues eso, que te pueda dar un poco de guerra en la montaña y que digas, hostia, tendré que apretar los dientes. Yo creo que va un poco por ahí, ¿eh? O sea, ganar un giro lo veo complicado. ¿Y no ves que lo bonito que es todo esto que estamos discutiendo, Jordi? Ah, sí, sí. Que nos está entrando, ya está entrando ganas de que empiece la temporada para ver qué hace cada uno de los que estamos comentando. No, a mí me parece fabuloso que estemos, pues eso, divagando a ver qué pasará. Totalmente. Me parece fabuloso. Hoy, mira, hoy lo he hablado por teléfono con mi amigo José María, que le digo, ¿y qué? ¿Cómo te has pasado este año? Escuchándonos el ciclismo y el tío, hostia, pues flipando, flipando. Y eso que, bueno, él es mucho de tour, vuelta y giro, ¿no? Pero este año se le ha pasado pipa. Es que es verdad, es que estamos en un momento dulce, tío. Sí, sí, es un buen momento de ciclismo, ya te digo, tanto por los veteranos que aún siguen dando guerra como por los nuevos talentos que están saliendo, que es espectacular. Muy bien, seguimos, que no hemos quedado bien callados. No hemos callado aquí con el hasta nada, pero bueno. Bueno, nada, pues seguiremos con los que podrían ser líderes también durante lo largo de la temporada. Es evidente, pues hay un par de fichajes que se han hecho que son muy claros, ¿no? Que son Gianni Moscon, ¿no? Que, bueno, que su estado de formando 2021, pues ha sido bastante correcto. Lo que pasa es que, claro, en Ineos hay demasiadas, no había demasiadas posibilidades para Gianni Moscon, ¿no? O sea, es evidente que era complicado. Yo creo que aquí, pues podía tener un poco más de galones, ¿no? En ciertas clásicas y buscar sus opciones. Yo creo que Gianni Moscon ha hecho un buen cambio, le puede ir bien. Y además ya vimos el nivel demostrado en la pared Rubén que, a ver, yo creo que solo la mala suerte le alejó de llevársela, ¿eh? O sea, esa es mi impresión. Sí, sí, totalmente. A ver, quizás lo hubiesen pillado en el último momento, pero lo hubiese tenido ahí, ¿eh? O sea, si no llega a ser por los pinchazos y la caída y todo el rollo. Creo que tenía esa Rubén ahí. Y ahora mismo estaríamos hablando de un Moscon que todo el mundo lo tendría como, uy, uy, cuidado, ¿sabes? Y nada, no sé. A ver cómo se plantea la temporada para Moscon con esta nueva oportunidad que tiene. O sea, muchos amigos no tiene, ¿eh? Moscon es un tío un poco complicado fuera de... O sea, cuando se baja de la bicicleta, ¿eh? Pero bueno, ya yo igual como Queen Simmons los valoro por el ciclismo. Yo no voy a entrar en sus idealismos y estoy exacto en los ideales y todo el rollo porque no paso. Me da igual, me la sopla bastante. Pero lo que es a nivel ciclismo, Moscon me parece un buen ciclista y no sé, yo creo que tiene una buena oportunidad para demostrar a quién está. Y luego el otro, David de la Cruz, ¿no? A ver, yo creo que David de la Cruz ha hecho una apuesta arriesgada, entre comillas, ¿eh? Un poco la asistencia que tengo, ¿eh? Sí. Porque se va a un equipo donde han entrado tíos con galones, con lo cual, no sé, en UAE ya tenía un poco este problema y ahora llega un equipo otra vez con el mismo problema. Pero es una forma atrevida de hacer las cosas. Y quién sabe, quizás se haya garantizado con el fichaje la posibilidad de poder ir de líder en la Vuelta a España. ¿Por qué no? Quizás un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, no sé, por decir una tontería, Miguel Ángel López y Nivali se van al Giro, Luchengo te vuelve a luchar el Tour y te dejan la Vuelta a España para David de la Cruz. Bueno, ¿por qué no? O sea, yo creo que sería una buena opción. Este séptimo lugar de 2021 ha sido un gran resultado y ¿por qué no intentarlo volver, repetir o mejorar? Que es un poco la clave de esto de aquí, ¿no? Bueno, tú con la ecuación que has montado de Miguel Ángel López al Giro y Luchengo al Tour, yo creo que Miguel Ángel López también se va a la Vuelta. Es decir, que haría dos grandes. Pero bueno, eso no quita que David de la Cruz fuera el segundo espada en esa Vuelta a España. Y yo creo que lo que tenía ganas David de la Cruz era un poco de marcha y también de aprovechar el momento. Lleva un par de años haciendo muy buenas carreras, tanto las que hacía para sí en la Vuelta a España sobre todo, como de corredor de equipo. Entonces ha querido aprovechar eso y asegurarse su futuro, ¿no? Con un cambio de equipo, una subida de sueldo seguro. Y nada, buscar un poco de riesgo, como tú decías, y vamos a ver cómo le sale. Esperemos que le salga muy bien porque disfrutamos mucho con David de la Cruz en la Vuelta a España. Sí, sí, sí. A ver, de hecho yo creo que ha sido uno de los españoles destacados, ¿eh? De este 2021, o sea que muy bien por David. A ver si puede aquí, no sé, volver a coger su sitio, su lugar y nada, y demostrar más cosillas. Y si quieres hacemos un repaso rápido de los otros corredores. Vale, David. Está Simone Velasco, una buena temporada en el Gaspo en 2021. Consiguió una victoria de etapa en el Tour de Lomo Sin, un buen final de temporada en las Clásicas italianas. O sea, hizo cuarto en Agostini, noveno en Beneto. Y nada, que la ha repescado hasta nada con sus 26 años. Buen papel en Clásicas y vueltas menores. O sea, que es un ciclista que tenemos que ver. Samuel Ebatistela, ciclista de 23 años, con mucha progresión en las Clásicas. Buen final de temporada en 2021 con las Clásicas italianas también. Un par de buenos resultados en Bernocchi cuarto, Mateotti sexto y la excelente victoria en Beneto. O sea, cuidadín con este chico que apunta maneras. Debería acabar siendo como líder del equipo en Clásicas sobre todo. Tiene 23 años y yo creo que es uno de aquellos que tiene que progresar sí o sí. Una apuesta clara. Joe Dombrowski, buen refuerzo de cara a vueltas, sobre todo para la montaña. Cazador de etapas como demostró en el pasado Giro de Italia. Javier Romo seguirá progresando en el equipo. En 2021 con destellos de calidad que le ponen como un ciclista con una buena progresión. Sigue sumando y aprendiendo. En 2021 le dieron muchas oportunidades, sobre todo al principio de temporada. Que tuvo un buen pico de forma y se le vio muy bien. Luego quizás ya se difuminó un poquito el efecto Javier Romo. Vamos a ver que también tuvo algún problema de salud por medio de la temporada. Vamos a ver, porque también pinta como un buen corredor Javier Romo. Sebastián Henao, refuerzo para las montañas en las vueltas. No sé si podrá tener algún protagonismo en las vueltas de una semana, pero como mínimo como un buen ginecario. Harold Tejada, se espera aún mucho de él. Vamos a ver si se convierte en un importante ginecario o toma algún tipo de responsabilidad. Debería dar algún pasito más. Y luego cerramos con Michele Gasoli. Apunta el seguimiento, o sea, hay que apuntar el seguimiento de este corredor de 22 años. Es excompañero de Juan Ayuso en el Colpac el año pasado. Fue cuarto en el Mundial de Sub-23 y parece que tiene cualidades paraclásicas. ¿Cómo lo ves tú este chico, David? Pues de los que hay que apuntar, más o menos tenemos esa tendencia. Siempre que hacemos un análisis de equipo, un corredor un poquito más desconocido y joven. Y yo creo que de todos los que tiene ahora Astana, el Michele Gasoli es de los que parece con una mejor proyección. Bueno, aparte de Batistela, aunque Batistela ya lleva una temporada también en Astana. Pinta bien, pinta bien el Michele Gasoli. Aguantó bien en el circuito, acabó también ahí intentando sprintar. Además, estaba en Colpac, que es casi un seguro de vida y vamos a ver qué acaba de hacer. Muy bien, ya está aquí el Astana. Si nos dejamos algún nombre o algo, ya lo sabéis, os dejáis en comentarios. Y nos vamos para el siguiente, ¿no? David. Pues vamos con el Team Bike Exchange Yaiko. Y no sé, me parece como un poco soso esto, ¿no? Porque bajas importantes, Esteban Chávez, por decir importantes, aunque Esteban Chávez está ahí a medio medio, ¿no? Altas importantes, ninguna a destacar. Es decir, que parece como que un equipo con continuidad, aunque podríamos decir que para vueltas por etapas, pues ha perdido algo de potencial, ¿no? Con la baja de Chávez y, ojo, también con la de Mikel Nieve ya, sí, la he apuntado. Es una baja importante, seguramente, porque es un gran corredor de equipo y siempre está ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que están peor en vueltas por etapas. También podría hacerse notar la baja de Robert Stannard, que yo creo que debería ir evolucionando. Y alguna vez habíamos hablado de Robert Stannard como un corredor interesante para clásicas. No sé. Parece a mí que se ha dormido un poquito el Bike Exchange. No sé si tú también lo ves así o... Sí, no, incluso en mujeres también, ¿no? Hubo ese impas, ¿no? Que parecía que el equipo... Sí. Tenía como dudas, ¿eh? De si iba a seguir o no seguir o... Bueno, o sea, había como un problema, ¿no? Un poco como lo que dice siempre nuestro amigo Jonathan Bauter, ¿no? Que cada año lucha por los patrocinios y por tal y por saber si el equipo va a continuar. No sé. Daba una sensación extraña la situación, la verdad. Muy bien. Pues vamos con los líderes. En principio empezaríamos por Michael Matthews. No se puede decir que 2021 haya sido un buen año. Tampoco lo fue 2020. Además, tú has apuntado eso que me ha parecido, Jordi, súper interesante eso que leíste sobre la vida loca o, como mínimo, lo que parece decir de Matthews. Vamos a ver si se centra. Sí, a ver si quitando un poco esas cosas que dice que le sobraron fuera de la bicicleta, pues puede centrarse más en el ciclismo y, no sé, a ver que sí. Yo creo que 2022 es un reto importante para él para volver a dar victorias y presencia al equipo porque sí que tuvimos la sensación esa de orfandad en muchas carreras que decíamos, esta es una carrera para Matthew, esta es una carrera para Matthew, y Matthew no aparecía y se la llevaba a otro. Y nos quedamos así como con cara de tonto, Jordi, más de una vez. Nos pasó el año pasado. Y tanto, y tanto, con lo que apuntaba y, sobre todo, con lo que había, los destellos que había pegado en Milan San Remo y en sitios así. Decías, hostia, este tío se puede comer a mucha gente, ¿no? Sobre todo en grandes vueltas, ¿no? Para el verde, era un tío ideal para luchar en el verde, ¿no? Sin un Van Eyre, sin un Van Der Poel, ¿no? O sea, que era un tío que podía ser un apuesto. Y incluso con ellos, en buena forma, yo creo que puede ser un buen rival, ¿eh? Sí, 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 les podía dar guerra. Muy bien, estamos hablando que tiene 31 años, que me parece que hay alguien más por ahí que tú quieres mucho que tiene 31 años y se llama Peter Sagan. Por tanto, yo creo que es joven para los tiempos que corren. Mira, el otro día que Contador cumplía 39 años, dije, ¿cómo que se ha retirado este hombre ya? Imagínate, se me pasó esto por la cabeza, ¿eh? Yo no sé si es porque tenía ganas de ver a Contador corriendo otra vez, pero no sé, que me parece a mí que 39 años tampoco es nada del otro mundo. Pero bueno, vamos a ver, esperemos que todo, pues eso, haya sido un poco el efecto 2020 y lo que tú decías, para ver si vuelve a brillar. Y lo vamos a saber prontito, porque si ya lo vemos en Milan Sanremo y no chuta, a lo mejor será que, bueno, que toca Año Horribilis otra vez. Porque Michael Matthews pocas veces suele estar mal, ¿eh? Para Milan Sanremo. Ya, ya, es uno de sus primeros objetivos y suele prepararse muy bien para él. O sea que, que bueno, a ver, no sé, yo creo que también te diré una cosa, ¿eh? Este tío era uno de los que se apuntaba al TDU, ¿sabes? Al, 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 al Tour Down Under. Y con el hecho de que ahora no, no esté por ahí el Tour Down Under, quizás la preparación no está, no está yendo también, ¿eh? O sea, no lo sé. Bueno, pero que se vaya, que se vaya para allá, que suba un par de veces Bilunga, a ver si, no sé, que... Pero bueno, es buen apunte, buen apunte el que puede hacer. Pero si es verdad, si es verdad que tenía la vida loca esta, pues con el tema del COVID tan restrictivo en Australia, quizás no le venía bien. Pobre Michael Matthews. Hostia, suerte que no, no se entiende el pobre, si no. Bueno, muy bien. Bueno, bueno, yo, yo, cuidado que me lo creo todo, porque el otro día viendo la presentación de San Juan, joder, Peter Sagan hablando un castellano bastante interesante, o sea, que va aprendiendo. Hombre, tendrá que hablarlo, si se pasa allí una semana con Sabato, al final tendrá que aprender castellano, seguro. Sí, 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 está aprendiendo, o sea, como el italiano se acerca, pues ya el tío va cogiendo cosas. Bueno, ya lo vemos ya mismo haciendo lo mismo que hizo con el Giro, con la Vuelta, haciendo un spot por ahí, publicitario, vestido de torero y cosas de esas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que sería. Sí, Peter Sagan vestido de torero, ¿te parece bien? Bueno, no, sería bueno, conociéndolo a él, lo haría con gracia, no como otros de la profesión. Pero bueno, vamos, tú pido, venga, tú pido, venga. Venga, Simon Yates, a ver, supongo que a nadie le extraña que digamos que es el hombre, lo importante del equipo para Vuelta por Etapas. Además fue el líder en el Giro donde hizo tercero. Parece que en 2022 volverá a ser su objetivo. Vamos a ver con quién se encuentra, eso ya lo hemos comentado antes también, porque da la sensación, como mínimo a mí, Jordi, no sé qué opinas tú, que Simon Yates depende bastante de la Starlist para tener luz propia, ¿no? ¿No te parece? Bueno, sí, sí, parece que es un tío que, bueno, que se le puede atragantar, depende de quién haya, sí, sí, sí. O sea, es un tío que, si no hay un carro favorito, el tío parece que se crece, ¿no? Eso pasa un poco como lo de él y Serviz, ¿no? Bueno, de esto ya hablaremos en Embarrados. Pero que sí, cuando faltan ciertos favoritos parece que se crece, si hay ciertos favoritos parece que le hacen sombra, ¿no? Yo creo que debería tener Simon Yates más visibilidad en carreras de una semana, pero es un tanto exigente con esos esfuerzos, o como mínimo lo parece, ¿no? Como de la vieja escuela, ¿no? De que no querer gastar mucho en objetivos banales, ¿no? Sí, sí, a ver, es que esto es un poco lo que te decía antes de esos ciclistas que parece que solo pueden ir al Tour, porque el Tour es el Tour. Y en este caso es lo mismo, solo pueden ir a grandes vueltas porque las grandes vueltas son las grandes vueltas. Oye, tío, joder. Si en grandes vueltas te están pasando la mano por la cara, pues vete a vueltas menores y gana. O sea, es que, joder, es que al final, a mí como aficionado me va a molar un puñado si ganas la Tirreno, tío. O sea, es que no sé, o sea, tampoco hace falta que ganes el Tour. O sea, el Tour ya lo gana otro chaval que lleva dos seguidos. O sea, no sé, a eso voy, ¿no? Que yo creo que la gente tiene que ser un poco más listos. Al final el aficionado, sobre todo los que nos tragamos toda la temporada, pues disfrutamos de cuando uno va a Luae a disputarlo. Correcto, correcto, correcto. O sea, que al final lo que queremos es disfrutar todo el año, no solo tres semanas al año. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, esos serían un poco los líderes del equipo. No vemos más. Lo que sí que vemos es un posible, podría ser líder, Lucas Hamilton. Podría ser un hombre importante en carreras por etapas. En 2021 tuvo un inicio muy prometedor, con un cuarto en París-Niza, un décimo en Cataluña y un octavo en Romandía. Pero desde su abandono en Suiza para estar a tope en el Tour de Francia, porque eso es la excusa que nos dieron, que abandonaba un poco Suiza para eso, pues las cosas no fueron las mismas. Ya en el Tour de Francia tuvo una aparatosa caída, donde tampoco es que se hiciera mucho, pero en aquel día le costó el abandono. Y es otro de esos corredores que en el Giro 2020 dio un paso adelante y que no acaban de confirmar lo que pasó en ese Giro 2020. Que eso va a ser como un caso de Iker Jiménez para estudiar en los próximos años. En 2022 es importante para él ver qué puede hacer, si puede ir más allá en carreras de una semana y ver cómo afronta las grandes vueltas. Además, ya estamos viendo que Bike Exchange no va asurado de líderes. Por tanto, debería Lucas Hamilton aprovechar alguna de esas oportunidades, ¿no, Jordi? Sí, de hecho, Bike Exchange alguna vez desde el equipo ya le han dicho que apuestan por Lucas Hamilton. Con lo cual, bueno, yo creo que ahora es que él sepa aprovechar esos momentos, está claro. Muy bien, vamos a hablar de otros corredores que queremos destacar de este equipo. Empezamos con Nicky Schultz. 2021 fue un año muy interesante para este corredor. Muy buenas situaciones en vueltas de una semana. Puede ser un buen apoyo para el equipo en grandes vueltas, como lo fue para Simon Yates en el Giro. Y vamos a ver si el equipo le sigue dando alguna responsabilidad en solitario para seguir creciendo. ¿Cómo lo ves, Jordi? ¿Tú crees que le pueden dar? Porque viendo lo que hay para vueltas, quizás sí que podría tener un calendario, ¿no, Nicky Schultz, para crecer? Sí, hombre, si nosotros la rechazan, sí. Sí, ¿por qué no? O sea, que si otros descartan ciertas partes del calendario, pues seguro que Schultz puede aprovechar sus oportunidades, aunque sea simplemente cazando etapas o, no sé, a ver cómo lo plantean. A mí me da la sensación de un poco más bueno que cazar etapas, ¿eh, Nicky Schultz? Ya, ya, ya. No, no, a ver. Me da la sensación. Al final es un tema de progresión, ¿no, David? Correcto. Al final es un tema de que tú te puedes plantar en una carrera y tienes que ser realista, quizás tengas que ir inicialmente por una etapa y si se te pone de cara, pues luego vas a por la general o, no sé, yo creo que hay que ser un poco realista en ese sentido. O sea, ya no hablo de ir a cazar una etapa llana, sino hablo de ir a cazar la etapa de la montaña, coño, y si te pone de cara a la general y luego los demás no tienen cojones de soltarte, pues todo esto que te llevas, ¿no? O sea, yo creo que es un poco la clave de estos chicos para tener esa progresión y para poder decir más a menudo, hostia, este tío gana vueltas menores, ¿sabes? Es un poco la clave, ¿no? Cómo puedes ir cazando este tipo de, digamos, de palmarés para que luego te pueda ir llevando donde toca. Muy bien, seguimos con Mateo Sobrero, la gran esperanza italiana, 24 años, fue fichado a Dastana, donde fue fichado a su vez de NTT y sin dar el rendimiento que se le espera, lleva dos años así. Destello en el Nacional contra el Crono, donde derrotó sorpresivamente a Gana y a Fini, que fue una sorpresa brutal, notable en el Tour de Eslovenia, que nos hizo soñar que daba un paso adelante, aunque ya sabemos que la participación fue la que fue, que fue UAE contra todos, y, no sé, debería ir un poco mejor en, debería ir un poco más en clásicas. Ya digo que es la esperanza italiana y se está quedando un poquito corto. Después tenemos a Dion Smith, el segundo hombre en los sprints para el equipo, después de Matthews, el primero para Jordi, que es su fan número uno, a Jordi. No, no, a ver, Matthews está por encima, pero Dion Smith, bueno, a ver, es un, a ver, yo creo que es un ciclista para, para, para sprints un poco más selectivos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, tampoco es para tirar cohetes, es un tío rápido que no te puedes, no, no te puedes descartar de que te saque la cabeza por ahí. Gris 2021, pocos top 10, ninguna victoria, nos dio un poquito de esperanza el 2020, donde incluso lo vimos ganar en la Copa Sabatini, su única victoria como profesional. Es un corredor que le cuesta ganar, pero debería dar presencia en el equipo en esos finales rápidos. Luego tenemos a Lyson Craddock, fichado este año de EFE. Lleva un par de años muy oscuros y seguro que por eso su salida de EFE para buscar nuevos horizontes. Bueno, en Croner se defiende subiendo, puede ser un buen corredor de equipo en grandes vueltas y podría, pues eso, buscar la gloria cazando alguna etapa. Luego tenemos a Luka Medger, pese a sus 33 años, sigue siendo un sprint del equipo y ha sido el sprint titular del equipo en el Tour y en la vuelta, el año pasado, cosechando tres top 10. Sus 10 de gloria han pasado, pero será un corredor comodín para aquellas carreras con sprint donde tenga que tapar huecos, es decir, que no descartemos verlo ganar. Damian Hobson, pasan los años y sigue sin confirmar, pues eso, y sigue confiando en sus posibilidades. El año pasado aprovechó para ganar el Tour de Hungría con una victoria de trapa y en final el alto. Veremos a ver si puede dar un paso más de lo que se le espera. También podría ser un buen refuerzo para ayudar a Simon Yates en la montaña. Y ahora vamos ya por los fichajes así un poquito más jóvenes y corredores a seguir. Tenemos un primer corredor que se llama Jan Mas, fichado de este año del Leopard, corredor polivalente, buenas actuaciones el año pasado en carreras punto 2. Vamos a ver cómo entra en el equipo y qué calendario dan, pero parece que tiene margen de mejora. Después tenemos a Cadre Groves, 22 años, sprinter, y con alguna actuación relevante en 2021. Vamos a ver si también puede seguir progresando y sería, pues eso es lo que hemos dicho, uno de los corredores a seguir. Y finalmente, uno que a mí la verdad es que me gusta mucho y yo creo que es del estilo Bike Exchange y sería como el relevo de Chávez. Jesús David Peña, colombiano, 21 años, fichado también este año, escalador, por supuesto, aunque solo lo pudimos ver en acción en una de las etapas del Giro U23, donde quedó por detrás de Juan Ayuso. Es una apuesta clara de futuro en este equipo Bike Exchange y lo que hemos dicho, un relevo de Chávez. No sé si quieres añadir algo del Bike Exchange, Jordi, o pasamos ya al DSM. No, escuché hablar bastante bien del Cadre Groves este, pero no lo conozco totalmente. O sea que un poco así de cosas buenas que había escuchado así por encima, pero poco más. No, me parece un equipo pues que, lo que decíamos, ¿no? Que no sé si es que se había dormido en los laureles y se había tal, pero que al final ha tenido que recurrir un poco de fichajes jóvenes e intentar cubrir un poco la plantilla y, bueno, vamos a ver cómo le salen estos fichajes, ¿no? O sea que se tendrá que ver. Y nos vamos al equipo de las historias raras, ¿no? El team DSM. De entrada, a ver, ya de entrada si tú analizas lo que han perdido y lo que ha entrado, claro, de entrada vuelve John Desengolpe. Que dices, un veterano, se conoce la casa, seguramente su vuelta, pues, ahora lo hablaremos, pero seguramente va enfocada un poco también a su posibilidad de volver a resurgirse, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de bajas muy importantes. Estamos hablando de las bajas de Jai Hindley, Michael Storer, Ilan Van Wilder y, a última hora, Tish Benot. Madre mía. O sea, cuatro... O sea, esto ya es un básico en DSM. O sea, esas salidas que dices, hostias, que pierden cada corredor que alucinas, ¿no? Pero también es verdad que los crean ellos. O sea, son... A ver, en el caso de Tish Benot no, pero la mayoría son tíos fabricados por ellos y por... Y realmente se puede decir que este sistema que estamos diciendo tan estricto, tan tal, también hay que decir claramente que crea buenos ciclistas, ¿no? Al menos la sensación que da David. O sea, será muy estricto, saldrán por patas lo que tú quieras, pero de ahí salen buenos ciclistas. Pues sí, lo estábamos hablando antes justo de empezar a grabar porque, bueno, no habíamos comentado lo de Benot, hemos dicho que la habíamos puesto como última hora y justamente había salido esta conversación antes de empezar a grabar, ¿no? Que DSM se estaba convirtiendo en una fábrica de buenos corredores. Es casi un equipo de desarrollo y lo vamos a ver, ¿no? Que parece, vamos a decir que nadie se enfade, un equipo triste, pero luego vas viendo todo el plantel de jóvenes que tiene por debajo y dices, guau, cómo esto explote, cómo este explote, cómo este explote. Al final parece eso, un equipo de desarrollo. Lo que es la comparativa de 2021 a 2022, pues claramente peor equipo que el año pasado, sobre todo en dos aspectos, las vueltas por etapas y los cazadores de etapa. Parece que están en proceso de renovación al fichar mucho joven corredor con posible proyección, básicamente como cada año, y de esa proyección dependerá mucho el futuro del equipo, ¿no? Es un poco las claves de la comparativa de lo que va a suceder, ¿no? De entrada, líderes, a ver, aquí hay yo, no sé, el moicano que aún resiste a todos estos temas y que además fue de, ¿cómo se dice ese? De Guatemala a Guatepeor. Guatepeor. Guatepeor, exacto, que es Romain Bardet, pero que parece que para él esto ya quizás lo del AG2R era peor, ¿no? Para él, o sea, y no por el equipo del AG2R, sino por la presión que sentía del público y de todas estas cosas. Claro, equipo francés y siendo francés, claro. Claro, yo creo que es el, quizás es el único que le ha venido viendo este rollo, ¿no? O sea, es centrarse en una estructura muy estricta, muy vital, dedicarse al ciclismo y que nadie le toque las narices, ¿no? Yo creo que un poco lo que ha sabido encontrar Romain Bardet aquí dentro, ha sabido encontrar su sitio en el equipo, haciendo buenas resultados en el 2021, aunque, bueno, lejos de ese Bardet que esperaban todos los franceses, ¿no? Vamos a decirlo claro, o sea, lejos de optar a ganar. Bueno, séptimo en el Giro, octavo en Tirreno, octavo en Lombardía, victorias de tapa en la vuelta, en vuelta a Burgos, donde además quedó sexto en la general también, o sea, que de entrada es un año bastante decente, lo que ha hecho Romain Bardet mucho más liberado que en AG2R. No sé, tú ahora mismo, David, valorando un poco lo de Romain Bardet, ¿cómo lo ves? O sea, ¿lo ves para apostar a grandes vueltas lo que son las generales? ¿Lo ves para clásicas, para cazador, o sea, como un cazador de etapas? ¿Tú dónde te gusta más el Bardet que has visto este 2021? Hombre, sin dudar a dudas lo veo mejor. A mí me gusta más cuando está en clásicas y cazador de etapas que en grandes vueltas. En grandes vueltas ya lleva un tiempo bastante difuminado Bardet sufriendo bastante, pero claro, es que lo que vamos a ver es que DSM no tiene ningún líder para hacer esas vueltas por etapas. Al final Bardet tiene que ir un poco como obligado a intentar aguantar hasta donde pueda y luego, pues a lo mejor ese desgaste luego hace que no pueda conseguir otros objetivos. Al menos en la Vuelta a España sí que le salió bien, es decir, ganó una etapa en la Vuelta a España, que eso yo creo que ha revalorizado a Bardet y espero y deseo que el año que viene vaya a eso, a cazar etapas y a ganar clásicas porque así vamos a disfrutar mucho más de Bardet. Sí, yo la verdad es que el tema de DSM, no sé, yo no sé hasta qué punto se debían de plantear el tema de grandes vueltas, o sea, ya está claro que todo lo que ha sucedido, a no ser que saquen un valor nuevo y de la sorpresa, ahora mismo irían más a cazar etapas que tienen equipo para ello, ¿no? Pero bueno, ahí Bardet sería una pieza clave, está claro. Y luego otro de los hombres que consideramos líderes de este equipo es el fichaje de 2022, que es el retorno de John Dejencorp a un equipo donde obtuvo sus mejores resultados, ya conoce los métodos, no le fue nada mal, parece ser el único que en vez de salir por patas ha querido volver, bueno, eso es importante, han pasado sus mejores años, pero quizás con la disciplina del equipo le puede venir bien volver a ser ese destello de lo que era. Un poco lo que hablábamos, un poco de lo de Michael Matthews, ¿no? Tú puedes ver mucha exigencia en este sistema, pero quizás si eres un tío capaz de soportarlo, puede ser la mejor medicina para encontrarte en tu mejor forma, digamos, ¿no? Y eso quizás me da la sensación que es lo que ha intentado buscar John Dejencorp, porque además en loto había perdido ciertos galones, parecía que no acaba de encajar, tenía que trabajar para otros corredores, ¿no? O sea, cuando había sprints tenía que trabajar para Cali Figuain, y luego en clásicas, pues eso, que también tenía por encima a Philip Gilbert o Tim Wellens, o sea, que tenía ahí un poco de, digamos, del hueco cubierto, ¿no? Y yo creo que aquí en DSM va a tener esta posibilidad, va a tener esta posibilidad de resurgirse, ¿no? ¿Lo ves así, David? Sí, además, a ver, siendo realistas, si ahora tuviéramos que hacer un análisis de equipo y decir John Dejencorp es líder de un equipo, no sé, entre tú y yo diríamos que no, que no, Dejencorp ya lo has dicho tú, ya han pasado sus mejores momentos. Pero claro, viendo lo que hay en DSM y además con la baja de última hora de Benot, pues no queda otra, es por reducción al absurdo. Tienes que, Benot sí o sí, hay Benot. De Gengol sí o sí tiene que coger galones, porque si no, ¿para qué ha venido, no? Y bueno, me parece bien todo lo que cuenta sobre el volver, el saber el método, ¿no? Parece que es el único, ¿no? Que él dice, yo quiero estar dos o tres años más corriendo y aquí me van a meter en faja y las cosas me van a salir bien. Oye, que puede ser muy divertido, ¿eh? Ver otra vez a Dejencorp a un nivel, al 90% de lo que era, podría ser muy divertido, ¿eh? Sí, 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 no lo sentí muy peligroso. Este tío te podría dar algún sustito, ¿eh? O sea, que cuidadín, cuidadín. Y sobre todo en clásicas de pavés, o sea, sí, sí, Tatoquín, ahí te podría dar algún sustito. Y nada, vamos a destacar así rápido, pues, algunos de los ciclistas, ¿no? Otros corredores que tiene el equipo. Alberto Dainés, cada vez demostrando estar a mejor nivel, aunque no consiguió victoria, dio al palo hasta cinco veces y estuvo en tercera y cuarta posición varias veces. O sea, que cuidado, ¿eh? El día que se ponga a ganar este chico, tela. Apunta muy bien, 23 años y con muy buena progresión, una buena velocidad para llegar a las masivas y clásicas de sprints reducidos. O sea, que es un tipo con cierta perseveridad. No sé, apunta bastante bien. Luego también tiene a Césbol, que debería seguir siendo la referencia para los sprints masivos. Así lo decidieron en el momento en que decidieron prescindir de Michael Matthews. O sea, que su apuesta fue Césbol, ¿no? Precisamente porque se lo llevaron a él en vez de Matthews en ese tour. Y era la apuesta de futuro para el equipo. Bueno, empezó ganando este 2021 etapa en Paris-Niza, pero el resto de la temporada ha sido bastante gris. Sigue sin ser esa apuesta que se preveía realmente, ¿eh? O sea, yo creo que realmente el equipo pues trabaja bien, pero le falta rematar. Eso es como que no es, no sé, la sensación de que ves al DSM preparando el treno y el tío no acaba de aprovechar ese treno. No sé, es como que se coloca mal o no sé, le pasa algo raro. Bueno, y ahora tiene un problema que se llama Dainese, que está haciéndolo muy bien. A mí me parece como que Césbol, sobre todo llevo fijándome en el último año, ¿no? Porque sobre todo tú me insististe bastante en que siguiera Césbol. Y no sé, no he visto muchas luces, ¿eh? Veo como si estuviera estancado. Y ya tiene 26 años. Es decir, que no puede tardar mucho más en hacer algo porque si no, no... Quedará, se quedará en un sprint, en un sprinter, vamos a decir, de segunda, ¿no? Es decir, que... Sí, a ver, bajo mi defensa, yo decía de seguirlo porque, a ver, si un equipo apuesta por un tío como Césbol por delante de Michael Matthews, coño, algo tiene que tener, digo yo. O sea, algo tiene que tener este tío. Y además venía de hacer algún que otro sprint en ese tour que dijimos, calla, cuidado, ese tío con un poco de ganas, tal. Pero es que sigue estando en el mismo nivel que vimos. O sea, sigue estando ahí, pero no. Es como que tiene esos fallos. Pero no solo tú, ¿eh? Le tiene el ojo puesto, lo tenía el ojo puesto porque las páginas web especializadas también, ¿eh? Salía Césbol siempre con unas ansias de que hiciera cosas buenas. No sé, vamos a ver este año a ver cómo van esas páginas, a ver qué dicen. Ya, ya, ya. O sea, bueno, a ver, también un poco por ser neerlandés, ¿no? O sea, que es un poco la necesidad de que triunfe, ¿no? Sobre todo en revistas como Viernes Fries, ¿no? Que siguen el ciclismo neerlandés bastante tal y Césbol era una esperanza, claro. Es evidente. Soren Caracal-Andersson. No fue un buen año para Soren. Y eso que estuvo a punto de llevarse esa Milan-Sanremo, que hizo la mala ejecución delante de Jasper Stuyven. Y Jasper Stuyven se aprovechó de él, literalmente. Pero luego el resto del año estuvo muy gris, la verdad. Yo soy un ciclista, además, que siempre, bueno, me gustaba mucho, pues, lo que son las cronos que hacía. Además, venía de ese 2020 cazando esas etapas en el Tour. No sé, prometía mucho, pero es que ese de 2021 nos ha quedado como muy flojo, ¿no? Por lo que es Soren Caracal-Andersson, lo que estaba apuntando. No sé, veremos a ver si este año puede ser otro resurgir. Aunque, ya te digo yo, que a mí también me suena que Soren Caracal-Andersson era otro de los que también sonaba, que no estaba muy a gusto en el equipo. No lo sé. A ver qué va a pasar. No sé, pero bueno, ya lo que te has dicho, ¿no? Pintaba muy bien el principio del año y al final la cosa se ha quedado bastante a media, bastante gris. Y luego, otros ciclistas. Neil Leckhoff, 23 años. Buen clasicómodo, con buena punta de velocidad. Sigue sin ganar, pero ha estado cerca. Este año podría ser la primera dando un salto de calidad más. Y que lo estamos esperando. Exacto. Porque es un corredor que nos gusta. Sí, sí, sí. Nikke As-Arm debería de seguir siendo un hombre importante en los sprints del equipo. El año pasado pudo conseguir una victoria en el Tour de Polonia y tres top 4 en el Giro de Italia. O sea que, bueno. Timen Arendsman, 23 años. Sigue en progresión. Es una de las apostas de futuro en el equipo. En 2021, algunos destellos en carreras por etapas y un sorprendente tercer puesto en la crono final de la Vuelta a España. Sí. O sea que, poca broma. Andreas Lengnesund. Seguimos con los jóvenes, 22 años. Debería seguir avanzando en las clásicas, donde parece que se mueve mejor. Y también tiene potencial en crono. Jonas Irsby Hiderberg, 22 años. Campeón de Europa de Sub-23 en 2020. Ganador de la Paris Tour en 2021, Sub-23. Y parece un corredor que podía destacar en clásicas. Lo vamos a seguir de cerca. Leon Henske, 22 años. Subido del equipo del desarrollo. Buenas opciones para carreras con final en puerto. A seguir su evolución. Y Henry Van de Ville, 21 años. Tercero en el Giro Sub-23. Subido al equipo de desarrollo también. Y otra apuesta de futuro a seguir. O sea, a ver. Plantel aquí para probar y ver qué pasa. Tienen un buen fajo. O sea, que tienen ciclistas de estos que no te extrañe que a mitad de temporada estemos diciendo de que pueden estar dando la sorpresa. Sí, sí. Ha dicho nada más que seis al final. Es decir, que es lo que decíamos, ¿no? Que parece un equipo de desarrollo, el DSM, ¿no? Muy bien. Y vamos con el último equipo, que es el Grupama FDG. Bajas importantes, ninguna. Altas importantes, Mikel Store. Año también continuista para FDG, que es uno de los equipos donde los corredores pasan más años en plantilla. Eso lo habíamos comentado, ¿eh? Que suelen estar de media 10, 12 años en plantilla. La incorporación de Mikel Store mejora el equipo de cara a las carreras por etapas y también en búsqueda de etapas. Y a mí, a mí me hace especial también ilusión el fichaje de Bram Welten. Porque creo que es un corredor que puede ser muy bueno en clásicas con finales rápidos. Aunque, vaya, de momento no es un ganador nato. Pero lo estuve siguiendo bastante de cerca toda la temporada que ha hecho en Arkea. Porque muchas veces, cuando hacía la Starleys, no sabía qué imponer de Arkea. Y siempre al final acababa poniendo a Bram Welten. Y ahí me hacía un top. Siempre hacía un top el tío. Por eso le tengo el ojo puesto. No sé qué opinas tú de lo dicho sobre FDG y su comparativa de 2021-2022. Bueno, es lo que te lo has dicho. Han hecho un par de apuestas, ¿no? Para ciertos retoques. Pero que al final esto es un equipo que es una familia. Y que siguen trabajando juntos. Y que hacen piña. Y al final también los números terminan saliendo de una manera u otra. O sea, yo creo que es un equipo que mantiene un poco su filosofía. Y la conocemos ya de años, ¿no? Y vamos con los líderes. El primero debería ser David Godú. Fenomenal 2021 a sus 25 años. Sí fue un año de salto de calidad total. Un corredor que hay que tener en cuenta ya en muchas quinelas y en diferentes terrenos. Ya dijimos en el debate de los mejores momentos que fue un corredor que estaba en casi todas las fotos de los finales de grandes carreras. Como Lieja, La Flecha, La Olimpiada, Lombardía. Además ha seguido ganando en clásicas duras. Etapón, si recordáis. La de la Ichulia por delante de Roglic. Y como siempre, al ser francés, pues se le exige un poquito más. Acabó onceavo en la general del Tour de Francia. Sin triunfo de etapa. Y da la sensación de que podría... No sé. Que se quedó como ahí estancado, ¿no? A la hora de poder subir un peldaño. Ahora te lo preguntaré. Y nada, ese debería ser su reto. Subir un peldaño en grandes vueltas. Que dispute y entrar, seguir entrando en la foto. Además de seguir ganando clásicas y quitar alguna prueba de una semana. ¿Cómo ves tú esa... Lo que te decía antes. Esa progresión en grandes vueltas, ¿la ves? ¿Se va a quedar como corredor de clásicas así, de Ardenas? ¿Cazador de tapas? Bueno, a ver. Yo creo que irá... A ver, para grandes vueltas, a mí no me gustaría que se centrase demasiado. La verdad. Aunque tiene capacidades. Tiene capacidades y puede sacar buenos puestos de la general. Pero, ¿realmente tú crees que tiene opciones a ganar nunca una gran vuelta? O sea, debería depender mucho de la participación, de lo que suceda. O sea... Sí, creo que le falta un plus. Le falta un plus. Claro. Y en cambio yo lo veo a un tío que si va evolucionando en Ardenas, puede acabar siendo un ganador de Ardenas. O sea... Súper sólido, sí, sí, sí. Sí, sí. Con lo cual, o sea, a mí me gusta mucho en ese sentido. Pero me pasa un poco que tanto David Kudu como Sichone son dos tíos que a mí... Son dos prototipos de ciclistas que me gustan mucho. Y que además les veo con el descaro y la capacidad de poder dar guerra en grandes vueltas también. O sea que... Que bueno, me parece bien que estén ahí también. O sea que... No para ganar, pero que la afronten en plan... Mira, estamos aquí, vamos a ver hasta dónde llegamos y metemos caña. Y... No sé. Pero que yo creo que el subjetivo claro para Godú debe ser de las Ardenas. Es un tema clarísimo para mí. Muy bien. Luego tenemos a Arnaud Demer. Sin victorias relevantes en 2021. Se sigue hablando de él como un sprinter que cuando se junta con los grandes se hace pequeño. Sigue teniendo el reto de dar un golpe sobre la mesa y reivindicarse como gran sprinter. Pues de lo contrario, de no ser así, quizás debería aceptar su papel de segundón en el tema de sprinters. Y disfrutar un poco de ellos sin agobios. No sé, yo le veo como un poco agobiado a Demer. No sé si tú también lo ves así. La sensación que has tenido este año, ¿no? De ese agobio. ¿Qué pasaba Demer? Es que yo no he entendido nada. O sea... De un 2020 donde parecía el mejor sprinter del pelotón. De golpe por razo. Ese treno no funcionaba. No le gustaba. No encajaba. No sé. Es una sensación muy extraña. Pero bueno, esto ya... Voy a decir una tontería. Pero es que hace muchos años el ciclismo que me viene pasando. Y no sé si os pasa a vosotros. De que hay ciclistas que tienen como ciclos. ¿Sabes? Como... Un año van muy bien. Otro año no van nada bien. Luego otro año tú vuelven a ir otra vez como un tiro. Es como que tienen como intermitencias. ¿Sabes? Y Arnaud Demer... Me ha pasado siempre esto. Que tiene como un año muy bueno y luego desaparece. Y luego otro año muy bueno. Y no sé si este año toca. No lo sé. No sé qué va a pasar. Me tiene totalmente despistado. O sea... Y no sé si se le va a dar un puntazo y se va a ir a clásica. Si va a hacer una buena clásica. Como ha hecho otras veces. Ganador de Milan Sanremo. O va a optar otra vez con el treno y a lincharse sprints. Es que no lo sé. Es un tío que no sabes nunca por dónde va a salir. Y haga lo que haga. Pues bueno. Como mínimo que toque el lado de buena temporada. O sea... Todo mínimo eso. Sí. Lo que siempre decimos. Cuanto mejores corredores haya. Más espectáculo tenemos nosotros. Pero lo que pasaba con Demer todo el año. Que veíamos que no se colocaba bien. Que el treno no funcionaba. Tú lo has dicho perfectamente. La verdad. Vamos a ver qué tal se le da. Y el tercer líder. Pues tampoco... Es que esté tampoco muy asegurado. Porque es Thibaut Pinot. A sus 31 años sigue siendo una pieza importante. Debería serla en el equipo. O al menos de mente. Porque de cuerpo vamos a ver qué tal. 2021. Estaba muy lejos de esa consideración. Su lesión de espalda desde la caída del Tour de 2020. Le ha dejado tocado física y mentalmente. Aunque ha tenido algún detalle a final de temporada. Que bueno. A los pinotistas como yo. Pues le podría seguir para agarrarse a un clavo ardiendo. Para ver si en 2022 hace un buen papel. Madiot también declaró que ve posibilidades de que Pinot pueda empezar el Tour 2022. Pero tranquilos. Habrá que tomárselo con precaución. Y ver qué tal se le da la carrera. A ver. Yo lo único que espero de Pinot es que pueda subirse en la bicicleta. Que pueda disfrutarla. Y no sé. Que nos pueda dar alguna guerra en esas carreras que él solía hacer. Y luego ya en grandes vueltas Dios dirá. Porque bueno. Él estuvo a punto, a punto, a punto de romper la banca. Me parece que fue en el Tour de 2018. ¿Fue? 2018, 2019. 2018 fue. Que fue su Tour bueno. Vamos a ver qué tal. Bueno. A ver. No sé. De Pinot también he leído unas declaraciones. Que él decía que iba a sorprender a algunos que le han acusado de no tomarse en serio la temporada 2021. De acusarle de estar fuera de temporada y hacer otras cosas fuera del ciclismo. Y que lejos de todo esto el tío dice estar súper centrado. Que ha mejorado mucho. Ha trabajado mucho para mejorar sus problemas de espalda. Y que van a ver un... Bueno. Otra vez con ganas este 2022. No sé. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo de las cabritas es una fachada? ¿Para hacer una rave por ahí o qué? No sé. Yo creo que... Yo creo que Froome está creando escuela. Y realmente se están subiendo al carro varios diciendo. No, no. Tranquilo. El año que viene ya. Te vas a cagar. No sé. Se está creando escuela y la gente está diciendo. Calla. Este discurso funciona. Y... Bueno. No sé. Veremos. A ver. El tema este... ¿Landa estaría ahí también? Veremos. Me quiero hablar de Landa. Ya toca. Landa la semana que viene. La semana que viene toca Landa. Creo que no. Creo que es de aquí la semana. O la siguiente. Ya hablaremos de Landa. Ya hablaremos de Landa. Y nada. El Kepinot. Bueno. Pues a ver. Vamos a esperar a ver qué pasa con su espalda. Si es verdad que va el Tour de 2021. Hay 22. Pues bueno. Ahí saldremos de dudas. Yo creo que un poco... Está un poco la clave. O sea. Al menos... La clave va a estar en cómo empieza la temporada. En esas carreras francesas de inicio de temporada. A ver qué tal va. A ver qué tal va. Bueno. A ver si lo vemos ahí en el Chateau Renard. Ahí en el Chalet Renard hablando guerra o no. Si van. Bueno. A ver. Muy bien. Continuamos con Podrían ser líderes. Stephen Kuhn. Buen 2021. Llamándose la crono del europeo. La crono de las naciones. Y la vuelta a la comunidad valenciana en decremento de Rick Mas. Siempre presente en los mejores top 5 de croners. Además de su lucha en clásicas adoquines. Seguirá contando con sus oportunidades en esos terrenos. Y por tanto consideramos que será líder. O que podría ser líder en esas carreras. ¿Verdad, Jordi? Sí, sí. Stephen Kuhn es uno de esos comodines que tiene la francesa. Que siempre le aporta puntos. Y le aporta un poco de resultados. Yo creo que seguirá en ese papel. El siguiente es Michael Storer. Que también podría ser un líder. Ganador del Tour de Lain 2021. Con etapa incluida. Además de dos etapas en la Vuelta a España. Ya demostró que es un buen escalador. Un buen cazador de etapas. Está en progresión. Y aquí ha sido una jugada bastante buena de FDG. Y vamos a ver qué papel le dan. A sus 24 años ya ha disputado cuatro vueltas a España en Giro de Italia doblando en 2021. Es decir, que es un corredor ya curtido. Michael Storer. Sí, sí. Con lo joven que es. Yo creo que tiene muchos kilómetros de experiencia en grandes vueltas. O sea, que este chaval. Cuidado. Cuidado. Que va por buen camino. Y está haciendo cosas guapas. Yo creo que aquí Francesc Degé ha sido muy listo. Y ha pescado un buen ciclista. Ahora vamos a destacar algunos corredores más de CDG. Por ejemplo, Valentín Maduas. Sigue siendo un corredor importante en el equipo. Quizás no sea un ganador. Aunque el año pasado ganó su segunda carrera como profesional a los sus 25 años. Lo mejor es que hizo su mejor temporada en 2021. Esperamos que siga creciendo. Muy buen rendimiento en clásicas. Sobre todo si tienen un poco de dureza. Aunque las tipos trade parece que también se le dan muy bien. Además, buen corredor para dejarse ver en etapas. Y sigue haciendo progresos en vueltas por etapas de una semana. Bram Welten. Ya lo he dicho. Fichaje de este año de Arkea. Es un fichaje que personalmente ya he dicho que me gusta mucho. Consiguió su primera victoria profesional en la última carrera que corrió en 2021. Pero estuvo en muchas peleas en 2021. Sobre todo en pequeños grupos con velocidad. No tiene buena punta de sprint. Y vamos a ver cómo evoluciona. Y ahora tenemos aquí a Jake Stewart. 22 años. Ya os lo apuntamos. Es de aquellos que dijimos el año pasado. Apuntarlo. Corredor a seguir. Y la verdad es que estábamos muy contentos. Sobre todo al principio de temporada. Porque se dejó ver muchísimo. Además, hizo una carrera muy interesante. Quedando segundo en la Outlook. Que es New Black. Pero la caída que le provocó Buani a finales de marzo. Creo que podemos decir que truncó un poco esa progresión. Pues ahí el Stewart desaparece un poco. Del panorama. No sé. Creo que tenemos que estar, pues eso. Esperanzados. Para ver la evolución como sprinter. Pero sobre todo como clasicómano. ¿No, Jordi? Con sprint. Sí. A ver. Yo realmente es un tío que en sus momentos de destaque, digamos. Era un tío que realmente ganaba. Y ganaba de una forma muy solvente. O sea que realmente el tío apunta bien. Apunta muy bien. A ver si puede, ¿no? Después de recuperarse del todo. Y este 2022, pues puede seguir un poco. Como a mí no me empezó como el año pasado. Luego tenemos a Tila Walter. 23 años. Otro corredor que ya nos convenció en 2020 con algunas pequeñas votaciones. Y que en 2021, pues tenía que confirmar esas actuaciones. Y el corredor, pues eso, sigue soñando todavía con el mayor rosa del Giro de Italia. Que le duró tres días. Y que en Hungría, pues no se dejaba de hablar de ese rosa. Quizás le faltó algo de evolución, tanto en clásicas, que todo hay que decirlo. Ha corrido muy pocas. Fue a muchas vueltas por etapas, la verdad. Y nada, estaremos atentos a su evolución porque pinta bien. Luego tenemos a Bruno Almirail. Una pieza clave como corredor de equipo. Si Godú o Pinot están en forma, Almirail puede hacer que crezcan mucho más. Después tenemos a Kevin Genietz. 24 años. En progresión, sobre todo en clásicas. Aún recordamos, Jordi. Yo sobre todo te recuerdo a ti confundiéndolo con Underpool. Por el mayor campeón nacional de Luxemburgo en la Strader. A ver. No voy a ser. A ver. Es que sí. Lo reconozco. Era un cabrón. Porque yo pensaba, a ver si se la mete ya este, que me estoy confundiendo todo el rato de Mayotte. Y se la metió. Y se la metió. Me acuerdo que se la metió. No sé qué carrera fue. Digo, madre mía, al final se la metió. No, lo estaba haciendo muy bien. O sea, realmente dando mucho a cara. Y realmente es un tío que, curiosamente, tema Mayotte aparte, pues tenía mucha visibilidad en el pelotón. Y era un tío que realmente siempre estaba adelante. Muy bien. Nos quedan cuatro corredores todavía por destacar. Sebastián Reichenbach, hombre importante de equipo, sobre todo en vueltas por etapas. Y creemos que también tiene que tener su sitio en esta lista. Dime. Pero, David, este siempre, yo entiendo que es un tío que lleva sus años y tal, pero siempre lo destacamos, pero realmente no me acuerdo cuando hizo algo importante. Bueno, pero yo lo destacamos como hombre de equipo, no lo estamos destacando como nada más. Yo creo que sí, como hombre de equipo sí que está ahí delante. Antes era más, antes era más, antes tenía más. Era más Reichenbach. Sí. Y ahora quedaba como más gregario. Sí, sí, sí. Por eso lo destacamos como buen de grado. A lo mejor no teníamos que haberlo destacado, pero bueno, es lo que hay. Quentin Parker. Parker, fichado este año, corredor muy del estilo de FDG para filtrarse en fugas. Buen rodador. Podría ser también una pieza importante para el equipo. Rudy Molar, sigue siendo un corredor de equipo importante. Además, tiene el olfato para meterse en fugas y dejarse ver. Y, finalmente, un corredor a seguir, Leslie Askey, 20 años, subido del equipo de desarrollo con buena punta de velocidad. Y un poco esto sería lo que ha dado de sí el análisis de equipo en este programa. Y, si quieres, Jordi, nos vamos a estrenar sección nueva. Nos vamos, si quieres, a la sala de prensa. Pues sí, nos vamos a la sala de prensa y vamos a ver qué se cuece en esta sala de prensa. Va. Y ya sabéis que si queréis estar informados de todo lo que se hace referente al mundo de ciclismo de ayer y de hoy, cuando se publican los podcasts, los artículos de la web y muchas cosas más, nos podéis seguir en Twitter, arroba ciclismo ayer hoy. Y, como ya hemos anunciado en la editorial y acabamos de decir, en este episodio estrenamos sección y es la sala de prensa. En ella queremos debatir o dar una respuesta desde el episodio a vuestros comentarios. Es una forma de agradeceros vuestras palabras. Sí, yo creo que ya tocaba tener una sala de prensa porque cada vez son más los mensajes que van llegando, sobre todo a iVox, y agradecidos un montón de que vayan llegando porque eso quiere decir que estáis metidos en el programa, que os interesan lo que decimos y que tenéis ganas de aportar. Y como cada vez cuesta, no es que cueste más contestaros, sino que quizás se necesite un espacio más grande para poder contestaros, seguramente ahora recibiréis el mensaje de... Lo pasamos a la sala de prensa, ¿vale? Y Jordi, si quieres, comenzamos con el comentario de Pablo Cea. Dice Pablo Cea. Muy buenas, gracias por el programa. Quiero hacer un comentario sobre vuestra insistencia sobre los salarios y premios del ciclismo femenino. Desgraciadamente, para cobrar un buen sueldo hay que generar dinero suficiente. No te lo regalan. El deporte no es como mi fábrica en lo que todos ganamos lo mismo. No todos los deportes pueden llegar a ser profesionales. Mira a Saúl Cravioto, que con sus cinco medallas olímpicas trabaja de policía. Es un debate buenista, como lo del fútbol femenino, que no le importa a nadie y piden más y más sueldos. ¿De dónde se pagan esos sueldos? ¿De dónde sacan un equipo español 50.000 euros para 13 corredoras si no le importa a nadie el ciclismo femenino? Si ni siquiera hay dinero para equipos masculinos. Si es que no hay ni siquiera carreras para hacer un calendario. Por favor, seamos realistas. Bueno, a ver, de entrada decirle que muchas gracias a Pablo. Por su aportación. A ver, intentaremos detallar un poco este tema que me parece bastante interesante. David, creo que tiene cierta parte de razón. Es un tema complicado. Hay ciertos aspectos en el tema de lo que es el deporte que es difícil. Es difícil de a veces conseguir el dinero necesario. Pero vamos a intentar ser realistas, que es un poco lo que nos dice. Entendiendo un poco este debate, hablemos de ese dinero. Por ejemplo, si yo pretendo tener 13 ciclistas a 20.000 euros anuales, que sería ese sueldo mínimo que se está exigiendo, son un coste de 260.000 euros sin contar asistentes materiales y costes organizativos, federativos, etc. O sea, ya de entrada, David, no sé, yo creo que es más allá de esos 50.000 euros que estamos hablando de un equipo español, ¿no? O sea que, de entrada, esos sueldos mínimos ya llegan a unos niveles de dinero muy importantes a la hora de crear un equipo de estas características, ¿no? Además, 20.000 euros al año es una paga mensual de 1.667 euros al mes, contando 12 pagas. Si contáramos 14 pagas, ¿no?, que es lo que se suele pagar a nivel, digamos, de empresas, ¿no?, son 1.429 euros al mes. A ver, yo creo que hay que tener en cuenta, pues, cosas como el tema familiar, ¿no? 20.000 euros anuales me parecen escasos para la exigencia personal que supone ser deportista profesional, básicamente para personas que están seis meses fuera de casa. O sea, yo no sé tú, David, pero a mí, si me exigieran estar seis meses fuera de casa, seguramente yo exigiría un sueldo más alto, pero a nivel personal, ¿eh? Sí, sí, es un sacrificio que tienes que hacer, ¿no?, por estar fuera de casa, ¿no?, la verdad. Yo por poner situación, ¿eh?, o sea, porque a veces analizamos las cosas de que, ah, sí, porque pide mucho dinero, ya, ya, pero se pide un dinero, digamos, que es normal que se pida o que al menos pediríamos una persona normal en nuestra empresa, ¿no? Y ya digo, yo es un tema que, esto ya lo hablé contigo, David, para mí no es un tema de igualdad. O sea, y os pongo casos, el ejemplo que expone Pablo, me parece interesante, que es el de Saúl Cabrioto. Perfecto, Saúl Cabrioto, conocido por el tema de los Juegos Olímpicos, una vez cada cuatro años. Ese es el tema. Por desgracia, practicando un deporte, pues, que nos acordamos de él cuando hay Olimpiadas. O sea, que no hay un refuerzo, digamos, televisado, constante, de ese deporte, ¿no? Y os voy a poner otro caso. Por eso digo que no es un tema de igualdad. La hockey liga, que yo la conozco bastante por el hecho de vivir en Vic y que aquí se toca bastante el hockey, es una liga donde el masculino, la mayoría de los equipos, dejando de lado lo que es el Barça y el Liceo, tienen un trabajo aparte. No viven de ese deporte. Y estamos hablando de la primera categoría absoluta del deporte, del hockey. Con lo cual, ya no es un tema de igualdad. Es un tema de que hay ciertos deportes que por falta de patrocinios y falta de, sobre todo, televisión, no llega ese dinero necesario para poder aportar estas cosas, ¿no? Claro, ahora es cuando viene el factor clave. Y ahora es cuando viene, quizás, porque yo y David insistimos tanto en el tema, ¿no? Que es el tema de la retransmisión de Eurosport y GCN. Y aquí para mí está la clave. Es una retransmisión televisada de ciclismo femenino, ¿no? En este caso, que otros deportes no tienen. Y que para mí hay una pregunta clave que la voy a lanzar al aire y, evidentemente, creo que no me vas a contestar tú, David, ni creo que me contesten ciertas personas que van a escuchar este programa. Y es, ¿dónde va el dinero que paga Eurosport y GCN? Para todos estos derechos. Porque es evidente que la OKLiga, para poneros un ejemplo, la federación se tiene que buscar la vida por YouTube, por retransmitirla. Aquí estamos hablando que una cadena como los Polo GCN tienen que pagar bastante pasta encima de la mesa para retransmitir ciertos deportes, digo yo. Bueno, eso es un poco lo que se hablaba, ¿no? De aquí viene lo de Pablo, ¿no? Del comentario que hicimos, ¿no? Que se estaba diciendo que, claro, de esas retransmisiones, una parte se debería repartir para los equipos. Y estamos hablándolo desde, sin saber nada de eso. A lo mejor sí que están repartiendo y tenemos que, bueno, callarnos o no callarnos. Pero, David, que sí, pero que si los están repartiendo, a mí me choca que Eurosport o GCN paguen un precio tan bajo que no dé para dar unos sueldos mínimos a estas ciclistas, ¿me entiendes? O sea, es que lo que me choca es eso. Es que yo creo que Pablo lo que nos dice, y con cierta lógica, es que, hombre, es que en el fútbol femenino cada vez piden más sueldos, más equilibrados al fútbol, al fútbol, digamos, el de primera división. Claro, si hablamos en ese sentido, pues, te lo paras a pensar y dices, hombre, qué coño, es que no están pidiendo 20.000 euros al año. Están pidiendo mucha más pasta que eso. Están pidiendo mucho dinero. Están pidiendo un millón de euros al año. Y ahí sí que yo me pongo en el discurso de Pablo de decir, oye, eso ya son palabras mayores, tú. No es tan fácil sacar dinero de debajo de las piedras. Yo ahí lo puedo entender, pero que yo creo que aquí la clave es que estamos hablando de un sueldo mínimo de 20.000 euros anuales y que incluso nos parece, a pi, me parece bajo. Para la exigencia familiar que supone estar en un equipo de ciclismo mucho tiempo fuera de casa. Y que además que no te aseguras el futuro con eso. Exacto, exacto. Se puede decir que con eso vives y punto, ya está. 10 años, 15 como máximo, ¿no? Que es un poco la clave. Pero que quiero, o sea, yo creo que, para dejarlo claro, es que no es que no estemos de acuerdo con Pablo. Es que creo que hay que matizar sobre todo dónde está un poco ese, lo que se pide, ¿no? No se pide un millón de euros por ciclista. No se pide igualar el sueldo de Frum o el sueldo de tal. No, se pide un salario mínimo. Un salario mínimo podría ser entre 20.000 o 30.000 euros, que podría ser un salario que podría aceptar una persona para decir, bueno, vale, venga. Con esto me puedo coger un piso, me puedo, o sea, puedo vivir, ¿no? Y no tengo que buscar un otro trabajo. Yo creo que un poco es esa la clave, ¿eh? O sea, para que se entienda también lo que se pide y lo que tal. Que pueda ser, bueno, algo que tienes que ser más realista y tal. Puede ser, ¿no? Pero, bueno, lo que no es el objetivo, ¿eh? El objetivo creo que se entiende bien y es el que sea un tema de mínimos. No se piden auténticos millones para los ciclistas, es evidente. O sea, eso debería ser para todos, ¿no? Pues sí, muy bien. La siguiente la trae Iván. Dice Iván, buen programa. Hacerlo lo largo o corto que queráis vosotros. Y disfrutéis. A mí el Guanti es uno de los equipos que siempre me había gustado. Y creo que salió un buen año. Ganar en el Giro y la Vuelta les será difícil de repetir. Bueno, no sé. Yo creo que estarás de acuerdo, David. De entrada, muchas gracias, Iván. Porque siempre es de los presentes en los comentarios. Sí, correcto. Es de los que siempre está ahí apartando su granita de arena. Así que muchas gracias. Y la verdad es que a mí también me ha sorprendido mucho el Intermarché. No esperaba tanto. Son de esos equipos que buscan etapas, que otros desprecian. Y ahí está un poco el premio. Para mí, ¿eh? No sé, David. No sé si se ve esto igual. No, no. Sí, sí. Ya lo comentamos. Que bastante alucinados con el año. Tampoco han sido tantas, tantas victorias. Porque me parece que al final 6, 5, 6. No muchas más de Intermarché. Pero todas de mucha calidad. La verdad. Se ha salido un año bastante bueno. Muy bien. Vamos con otro comentario. Este es Saúl Martín. Que lo dejó en nuestra web. Ya sabéis que en nuestra web también podéis dejar comentarios. Porque podéis entrar, ver las previas. Y dice, enhorabuena por vuestros embarrados de cada miércoles. Hablando única y exclusivamente de ciclocross. Y un buen resumen del carrerón de hoy. Pues eso. La carrera que habíamos vivido. Pues muchas gracias, Saúl. Por pasarte por la web. Y dejar el comentario. Y sobre todo, por hacer hincapié en eso. Que solo hablamos en el embarrados de ciclocross. Y José Monguette. Felicidades por el programa. Sobre el verde de Van Aert. Suena más a ir por el verde si Roglic falla en el amarillo. Eso creo yo. Y si Van Der Poel va por el verde. La que se puede liar entre los dos. La lucha por el amarillo será secundaria. Dice Josep. Sí, sí, sí. Totalmente. Muchas gracias, Josep. Por el comentario. Sin duda, a ver, lo hemos comentado en la actualidad. O sea, se suman estos dos locos en el Tour. Y a mí me tienen ganado. Y lo tengo clarísimo. O sea, vamos a ver si les dejan. A ver, Van Der Poel yo creo que sí. Van Aert a ver si le dejan. Yo creo que deberían de dejarlo. Y pactado tiene que estar. O sea, menos. ¿No? A última hora se ha añadido una respuesta a ese comentario de David Bajá. Que dice. Exactamente igual que sus tres victorias del Tour pasado. Con Roglic en carrera no habré tenido la libertad en Montventut. Supongo que opinamos un poco lo mismo, ¿no, Jordi? Pues es probable. Sí, sí. Es probable que no lo hubiesen dejado. Como mínimo la de Montventut igual hubiese dudado. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero sí que le tienen más atado, ¿no? Cuando tenía... O al menos el discurso que traía Van Aert era que estaba más atado a lo que podía suceder con Roglic. Eso es un problema también, ¿eh? Para Jumbo. Depender tanto de Van Aert para el liderazgo de Roglic. Yo creo que es... Para mí es un fallo. Creo, ¿eh? O sea, porque eso también te dice poco del resto del equipo que tiene, ¿sabes? Sí, tienes que sacrificar. Si no, como se ve que era el plan, ¿no? Que era Vinegar, ¿no? Y al final Vinegar aprovechó su momento, ¿no? Pero claro, al tener un Vinegar que te hace segundo, ¿ahora qué haces? Ya, ya, ya. El gallinero te se puede mover. Sí, sí, totalmente. Por cierto, un saludo a David Ubea, ¿eh? Sí, sí, aquí. Muy bien. Luego, Carlos Palacio dice, felicidades por el programa. Muy buenos estos análisis de equipos. De Quick Step creo que no habéis nombrado a Stibar. Está claro que ya es un veterano y parece haber dado ya sus mejores pedaladas. Pero en su terreno de piedras aún puede dejar alguna pincelada, como ya demostró en el pasado mundial. A seguir así. A ver, gracias, Carlos. La verdad es que, a ver, yo estuve tentado de hablar de Stibar. Lo pensé, lo pensé. Pero también creo que hace un par de años que personalmente espero mucho de Stibar y cada vez me cuesta más verlo. Esa es mi opinión, ¿eh? Este año le vimos en el E3, en la Primus Classic, en el Mundial. Y quizás por meterle una pullita me gustaría verle más en clásicas, no sé, alternativas belgas que a veces desprecia, ¿sabes? Que parece que no va a tope. Me acuerdo una gente de grandesas que lo dábamos por favorito y no hizo nada. O sea, no sé, yo creo que ahí podría buscar un poco su cota de caza, ¿no? Ya no en grandes niveles, sino también buscando ahí conseguir ciertas victorias que le darían mantener un poco ese nivel. Pero bueno, ha pasado un año complicado en el confinamiento. Luego ha tenido pinceladas que muchas veces siempre con un compañero mejor posicionado por él por delante. Que ese es el problema, que hay otros tíos en este equipo que están por delante de él. Pero nada, que yo creo que tienes razón, Carlos. Que seguramente no podemos descartarlo y menos en un equipo como el Kukestek que aprovecha muy bien sus bazas. O sea, que siempre están a punto para ir para el que menos te esperas. Mira, si no lo de Fausto más nada en Lombardía. Y nada, así que seguramente fue un error no ponerlo. Pero bueno, aunque igual por defensa mía y por hacer un poco la coña de Kukestek debíamos haber puesto a los 31 ciclistas casi. O sea, porque es un equipazo. O sea, es que realmente dejar uno fuera de la lista es difícil. O sea, Kukestek es un equipazo. Sí, además no solo por Stibas, sino por el resto de corredores intentamos... Bueno, como antes has dicho lo de Sebastián Reichenbach, intentamos que tengan los que pueden tener un poquito de luz que salgan en esas listas. Que si no sería interminable hablar de todos los corredores. Si no tenemos un poco que ceñir a aquellos que han destacado un poco en 2021, podrían destacar en 2022. Sería una cosa un poquito así. Pero que no pasa nada, que yo creo que es bueno que cuando nos dejemos a alguien se comenten comentarios y lo hagamos y ningún problema. Y además yo creo, Jordi, que con Carlos Palacio ya se ha ganado como mínimo, no sé si un amigo, pero alguien afín. Sí, 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 claro, porque, claro, nos gusta mucho Stibar, es evidente, es un ciclista, está claro. Muy bien, y vamos con el último comentario de esta sala de prensa. Me parece que es la primera vez que lo veo comentar, o como mínimo tengo esa sensación, porque el nombre de Opicula no me acaba de sonar. Y dice así, Opicula, sobre Renko, quizás me como mis palabras, pero eso de que Almeida será mejor que él... O que Almeida ha gestionado mejor las grandes vueltas, después de caerse por un puente y estar nueve meses sin correr, apareció en el giro. Y lo hizo mal, normal. Esa ha sido su única grande. No se puede decir que Almeida les haya gestionado mejor. Si el portugués nunca ha llegado en esas condiciones a una gran vuelta, creo que este año 2022 Renko volverá a ser el de 2020. Con un invierno tranquilo y una buena base invernal. Va a volar en marzo y abril. Eso es lo que opina Opicula. Bueno, muchas gracias por el comentario. A ver, David, ya sabíamos que citar a José Lorente y su frase no se iba a dar problemas. La culpa la tiene José Lorente, está claro. No, no, pero que a ver, vamos a intentar matizarlo. No, pero una cosa, en defensa de José Lorente, si lo dijo y nosotros lo decimos, es que también más o menos opinamos. Sí, 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 totalmente. De ahí voy un poco a decirlo. O sea, que yo realmente me reafirmo un poco en la frase. ¿Por qué? Porque ya dijimos que Renko tiene cualidades para intuir, que se intuye, ¿no? Que puede ser mejor. De eso no hay ninguna duda. De que eso vaya por delante, ¿no? O sea, creo que hay que subrayarlo. Renko tendría que ser, por lo que no se ha dejado intuir, mejor que Almeida. Eso vaya por delante, por encima de todo. ¿Pero qué pasa? De momento está por ver. O sea, ese es el tema. Y de momento Almeida lo que ha hecho no está nada mal. Ha hecho un sexto en el Giro de 2021, con minutos perdidos, repescando a Renko. Que si no llega a perder esos minutos, pues cuidado, que hubiese estado luchando por el podio. Hubiese estado muy cerca de ese podio. Y luego cuarto, en el Giro de 2020, en su primer gran vuelta. Cuidado. A mí también me gustaría ver a Almeida, bien apoyado en UAE, afrontar una grande. Y parece que lo vamos a ver en este Giro. Digamos que, más nada, en ese Giro de 2020, a ver, no sé si te acuerdas a mí, pero ayudar, ayudar, no ayudó. O sea, estuvo ahí, pero bueno, tú a tu rollo. Incluso se medio discutieron con Almeida, como, yo paso de trabajar, trabaja tú, yo también tengo galones. Hubo cosas raras, ¿no? Por eso digo, no sé, a mí me gustaría ver a un Almeida con tres o cuatro tíos trabajando para él también. Y eso aún no lo hemos visto, ¿no? Pero, pero ojo, que yo también digo que la mejor versión de Renko, que se augura, sería mucho mejor que Almeida. O sea, no tengo ninguna duda, ¿eh? Pero claro, no sé, hay que, como bien dice Opícula, pues bueno, después de la leche que se metió y tal, pues no está mal. Hay que ver este Renko en 2022 y me gustaría equivocarme lo que estoy diciendo. Bueno, me sabría más mal por José, pero que me gustaría equivocarme, porque yo me sumo a la frase de José por lo que estoy palpando. Y además que, carajo, es que, por qué me gustaría que Renko tal, sé que tiene sus detractores, pero es que es un fenómeno. Es un tío que si realmente saca lo que tiene que sacar, va a ser otro fenómeno que vamos a poder disfrutar del ciclismo. Y nada, el problema es, y yo creo que aquí está la clave, es la de grandes promesas que se han perdido en el deporte, ¿no? Tíos que apuntaban tan bien y que luego por cosas extras del deporte se han ido al traste. Y yo creo que Renko, la sensación que tengo yo es que esa caída le puede haber afectado mucho psicológicamente. Y ese es el miedo que yo tengo, ¿eh? Y digo miedo porque no me gustaría que fuese así, pero da esa sensación de que eso va por ahí. Y quitarse eso de encima, ya lo hemos hablado muchas veces, va a ser complicado, ¿no? No sé. Yo, a ver, terminaré solo con una frase, que esto lo estaba mirando y para asegurarme un poco de lo que iba a decir. Cumple 22 años al inicio de temporada, ¿vale? Tiene 21 ahora, pero en enero cumple 22. Tiene mucho terreno por delante. He llegado a escuchar que este año igual solo hacía la vuelta. Bueno, estaremos atentos, ¿eh? Yo, yo la verdad, no lo entiendo. Pero si esa es la progresión que tiene que tener Renko, ¿de acuerdo? Pero solo quiero recordar que Pocachar tiene 22 años, ha ganado dos tours, o sea, con 22 años ha ganado dos tours y tira un podio en la vuelta. Y de ahí me surge mi duda de si Renko se le está frenando más o menos de lo que tendría que frenarse. No sé cómo lo ves tú, David, pero es que cuando comparas, dices, hostia, pues pabila, tío. No sé. O sea, pues venga, pues va. Si es un fenómeno, pues que, no sé, que vaya el tour. Yo qué sé. Yo el año pasado ya me puse un poco pesado. Que no debía, que tenía que enfrentarse a la realidad. No hay consecundas. Quizás el tiempo les va a dar la razón a Lefebvre y compañía y va a ser lo correcto. Y yo me estoy, no sé, anticipando demasiado. No lo sé. No sé cómo lo veis el resto, ¿eh? Tú solo estás opinando lo que crees ahora con los datos que tienes y ya está, opinando. Yo creo que si no se hubiera caído en Lombardía, ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa, yo creo. Porque aquella Lombardía, al 99% que lo hubiera ganado, seguro, se hubiera ido ya a una gran vuelta sin tener todo lo que tuvo que pasar para recuperarse de esa Lombardía. Y yo creo que estaríamos hablando de otro corredor. Sí que da la sensación, y me voy a meter en un venezolano también, porque yo fui un firme defensor y soy un firme defensor de Renko Benepol y sus seis victorias consecutivas en vueltas. Pero sí que da la sensación de que no acaba de estallar mucho más del World Tour. Y yo creo que es eso lo que le estamos pidiendo este 2022, ¿no? Que se le vea más en el World Tour y que, bueno... Bueno, la pregunta es, la pregunta es, David, ¿se lo permite? O sea, ¿quien le gestiona el calendario le permite ir más allá de lo que estamos diciendo? Porque podemos ser injustos y decir, hostia, es que solo ha ganado en este estado. Ya, pero ¿le están permitiendo hacer un mejor calendario? No, no, es que a eso iba, porque al pasar lo de Lombardía, yo creo que ahí se ha frenado todo un poco. Y entonces es como un reinicio, es como un reseteo de lo que pasó y están reiniciando. Por tanto, este año sí que es interesante de ver qué calendario lleva Renko Benepol y, sobre todo, si va a hacer una Vuelta a España en condiciones, porque si el objetivo es hacer la Vuelta a España, yo espero, deseo, que si va a la Vuelta a España vaya a poder hacer, lo mínimo, un top 10. ¿Me explico? No que vaya a pasearse, sino que vaya a darlo todo, sino que no venga, ¿eh? Pero entre tú y yo, si va a la Vuelta a España a hacer un top 10, ¿me permitiréis, tanto tú como Pícula, decir que lo de Almeida es mejor? Bueno, yo le estoy diciendo un top 10, Jordi. Ya, 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 pero me entiendes por dónde voy, ¿no? Sí, pero es que también me he olvidado de decir, Almeida es de los pocos corredores del efecto Giro 2020 que ha podido, en el 2021, más o menos igualar ese resultado. Correcto, correcto. Los demás no están, no están por ningún... Y no solo en el Giro, que Almeida estuvo en muchas vueltas de una semana estando ahí delante con los jefes. Es decir, que yo creo que es de los pocos que se salvan de ese Giro 2020, ¿eh? Correcto, y que se va a un equipo donde le van a dar galón a ese equipo para trabajar para él. O sea, es que, bueno, yo lo que le soltó. Yo ya lo dije, cuando lo soltó José Lorente yo también dije, ¿a dónde vas? Y luego lo fui meditando y dije, pues a ver si va a tener razón. Yo también lo fui meditando y pensé, pues cuidado, pues cuidado. Vale más que el entorno de Renko. Y Renko empiecen a hacer las cosas bien, porque si no, veremos. O sea, y repito, ¿eh? Por calidad, Renko es absolutamente superior. No hay ninguna duda. Bueno, pues ya hemos llegado al final de la sala de prensa. ¿Qué te ha parecido esta primera sala de prensa? Pues yo creo que esta sala de prensa va a generar, va a generar mucha más sala de prensa la semana que viene, porque nos van a responder segurísimo. Pero oye, encantados, gente. Eso es lo bueno, pero tampoco, no estamos buscando, no estamos buscando en ningún momento tener razón de nada. Es decir, simplemente aportar nuestra opinión a los comentarios que hay y ya está. Y por ganas las haríamos en directo y con ellos, hablando. O sea, con un debate con ellos, perfectamente. Pero no podemos, ni tenemos tiempo, ni se... No, no tenemos tiempo, pero... Eso sería la leche. Pero sería la leche, ya te digo. A mí me encantaría, ya te digo, el tema de Pablo. Joder, seguramente estoy convencido que con Pablo nos podíamos tirar horas hablando del tema y dando todo el mundo, o sea, todos horas de opinión y de tal, seguro, porque es un debate muy intenso lo que hemos sacado encima de la mesa. Pero bueno, al menos aportamos este granito de arena. Si tenéis ganas de contestar a nuestras respuestas y lo... Contestar, opinar, opinar. Con un mensaje privado por Telegram, lo que queráis, da igual. Estamos abiertos a cualquier cosa y abiertos al debate sin ningún tipo de problema y no queremos utilizar esto simplemente para decir nuestra verdad y punto. No, en absoluto. No, que va, que va. Es opinión, opinión, simplemente. Correcto. Pues nada, David. Yo creo que una vez, no sé, empezada esta rueda de prensa, iremos utilizando la menuda, ¿no?, como finiquito del programa. Sí, me ha gustado. La verdad es que me ha gustado porque se ha generado un debate chulo, bonito, la verdad. Y yo creo que también es justo, ¿no?, para la gente que dedica su tiempo a pasarse por iVoox y dejar su comentario. Y ya sabéis que podéis apoyarnos en iVoox, el ban en azul. Le dais al ban en azul y desde 1,49€ podéis apoyar a este proyecto. Pero también sabéis que hay otras maneras que no son monetarias de apoyar, sobre todo dándole al like, dejando comentarios, que ya veis que ahora además tenemos una sección para ello. Y sobre todo, lo fundamental, lo imprescindible es escucharnos. Es lo fundamental e imprescindible. Porque si las escuchas al final esto no tendría ningún sentido. Y nada, que yo creo que ahora José Yolente estará contento porque hemos pasado de las dos horas. Es decir, que hemos cumplido con la media. Hemos tenido que sacar una sección nueva para conseguirlo, pero bien. Correcto, correcto. Acabas de explicar el truco, Jordi. ¡Ay, me cago con leche! Bueno, un placer como siempre, Jordi. Igualmente. Y nada, seguimos en contacto. Nos seguimos escuchando. Venga, a la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.